A continuación, la charla magistral, la gestión documental y el derecho a la información a cargo de la doctora Aida Luz Mendoza Navarro. Ella nos acompaña desde Perú, jefa del Archivo General de la Nación entre 1992 y 2001, docente y coordinadora de la carrera profesional de archivística y gestión documental. Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Gestión de Políticas Públicas y doctora en Derecho, consultora en Archivística y Gestión Documental para Entidades Públicas o Privadas. Ha participado en calidad de ponente y o asistente en eventos nacionales e internacionales. Participa en el proyecto Interpares Trust a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas en calidad de colaboradora. Participó en el Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos en Iberoamericana, FIED, auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos, con el proyecto Aspecto de la Evaluación de Documentos en América. Terminología, particularidades de los documentos digitales, estudio de casos en Córdoba, de la Universidad de Córdoba, Argentina. Fue docente invitada a la Maestría en Archivística y Gestión Documental de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Estuvo como docente invitada por la Universidad Internacional de Andalucía, con el curso Experto en Archivos. Es presidenta de Archiveros Sin Fronteras, Perú. Le damos un fuerte aplauso a Doña Ida. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a pedir que me disculpen si la voz me falla, pero ya estoy un poco mal de la garganta. Esta es mi última conferencia y lamentando tener que dejar Costa Rica, una ciudad tan bella, en la cual quisiera pasar más tiempo y poder conocer mucho más de la riqueza que tiene Costa Rica. De todos modos, me queda la esperanza de en algún momento retornar y poder compartir con ustedes, con los archivistas de Costa Rica y poder recorrer los bellos paisajes de este maravilloso país. El día de hoy vamos a tratar el tema, la gestión documental y el derecho de acceso a la información. Como una necesidad de poner la información al servicio del ciudadano, por ser su derecho, así en grandes líneas, es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y para ello vamos a referirnos a un proyecto muy interesante, presentado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que trabajó con varios países de América Latina, que se fueron, luego empezaron 10, 11, y luego se fueron sumando otros, un modelo de gestión documental. Este modelo de gestión documental ya está en las páginas web de la RTA y pueden ser consultados como una forma de apoyar a los países de la región para la implementación de sus sistemas de gestión documental. sugiere este proyecto de gestión documental implementar los sistemas de gestión en cada uno de los países a nivel nacional como un apoyo de acceso a la información y lograr la eficacia de la transparencia. eficacia en aquellos países donde existe una ley de transparencia y que hay que reforzar que la transparencia sea realmente efectiva y contribuir en aquellos países que aún no tienen una ley de transparencia a implementar un sistema de gestión en el momento que logren el dispositivo legal correspondiente. por eso el modelo va a contribuir a la implementación de las leyes de transparencia. RTA dice que si no hay un sistema de gestión documental, es imposible tener la información para los ciudadanos, para el control social que ejercen los ciudadanos sobre la administración pública. Los archivos para ello tienen que estar organizados, tienen que aplicarse las técnicas de archivos y cuando se trata de documentos electrónicos, los requisitos funcionales que es muy importante, la tecnología no resuelve todos los problemas de la gestión de documentos electrónicos, es fundamental el trabajo en requisitos archivísticos, requisitos funcionales de archivo, que es lo que va a otorgar la garantía. Actualmente se vienen desarrollando muchos proyectos y esfuerzos en todo el mundo para asegurar los sistemas de gestión documental y uno de los aspectos es lograr que un sistema de gestión documental confluya con políticas, elemento jurídico, el elemento administrativo, los requisitos funcionales archivísticos y ya hay, como en el caso de España, por ejemplo, las entidades certificadoras del sistema de gestión documental seguro, de eso se trata, un sistema de gestión documental seguro. En España, por ejemplo, los sistemas de gestión documental de las instituciones son certificados como sistemas de gestión seguro por el Ministerio de Hacienda y en el caso de aquellas entidades que trabajan con documentos de carácter tributario, contable, son certificados esos sistemas de gestión por la entidad tributaria correspondiente, la entidad de tributación. Ahí, al otro lado, podemos ver cómo funciona el modelo de gestión de documentos y qué cosa es lo que la RTA ha preparado como guías de orientación. Una política de gestión, esa es una guía, luego tenemos lo relacionado con el gobierno abierto, la administración de documentos electrónicos, la valoración documental, fundamental, control intelectual de la representación, control de acceso, control físico y conservación y guía de servicios archivísticos. Eso es lo que integra el modelo de gestión documental. Y para hablar sobre los derechos, el derecho de acceso a la información, necesariamente tenemos que mencionar en los artículos correspondientes, primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es ahí donde empieza el derecho de acceso a la información y sobre esa base, las constituciones políticas de los diferentes países comienzan a trabajar sus leyes, las constituciones incorporan estos elementos jurídicos y luego viene todo un camino en el cual estamos ahora con las leyes de transparencia y el gobierno abierto. Sigamos. El acceso a la información parte de la transparencia es un binomio, acceso a la información, o sea, el derecho y la transparencia. El acceso a la información pública como derecho fundamental viene a ser la herramienta que está dentro de las leyes de transparencia. Pero ¿cómo funciona en la administración pública? En la administración pública lo que se trata es de realizar el control gubernamental y ese control gubernamental a través de la ciudadanía para poder controlar aquello que puede en algún momento colisionar con los derechos de los ciudadanos y también que pueda no estar dentro de los efectos que debe de establecerse en un sistema democrático donde la gobernabilidad, la gobernanza y la lucha contra la corrupción son los pilares de un gobierno democrático. El derecho fundamental democrático. ¿Qué es el derecho fundamental democrático? Acceso a la información como un derecho que es reconocido por la mayoría de los países del mundo, como un derecho que está en las constituciones políticas, en la norma de mayor nivel de cada país. Por supuesto que no faltan denuncias cuando no se puede atender o cuando no se quiere atender ese derecho de acceso a la información. La población reclama, hay medios también legales para reclamar, hay procedimientos que se tienen que realizar cuando el ciudadano ve que su derecho de acceso a la información no está siendo respetado por los gobiernos. Ampliar entonces ese derecho de los ciudadanos para ver cómo se está desenvolviendo la administración pública, si es que se están cumpliendo los objetivos de gobierno y el compromiso, en todo caso, que el gobierno ha asumido en el momento de ejercer un puesto público desde el más alto nivel y todos los funcionarios públicos que lo acompañan. La población debe contribuir. Si la población no tiene ese cuidado de acudir a los centros públicos para conocer cómo están funcionando, si no exige su derecho a la información, ¿cómo puede emitir opinión? La opinión del pueblo se dice, la opinión que va señalando los caminos por donde deben ir los gobiernos y si están actuando mal, pues deben de corregir. El acceso a la información con el gobierno abierto supone el uso de internet para que la población tenga en el momento la información que requiere y es parte de la información o de la transparencia activa. Es decir, cuando un país pone la información al servicio del ciudadano y la transparencia pasiva es cuando el ciudadano acude a los servicios públicos para que le den la información. La información entonces como servicio está basada en los documentos de archivo. Las nuevas aplicaciones que permiten la informatización como el gobierno abierto, el gobierno electrónico, los datos abiertos, van sumando a ese ejercicio que tiene el ciudadano de acceder a la información, a ese derecho que le asiste al ciudadano por ser tal. Y es así como se va cumpliendo con una serie de compromisos, no solamente con los ciudadanos, sino más allá los compromisos que tienen los países con aquellas organizaciones internacionales ante las cuales se ha comprometido. En el caso del gobierno abierto, con alianza para el gobierno abierto, la RTA también que integra una serie de países. Sigamos. ¿Cómo entonces aporta la gestión documental en todo esto, en el derecho de acceso a la información? Y el propósito de RTA es precisamente mejorar el derecho que le asiste a los ciudadanos para ingresar y tener información a través de internet. Y vemos que la gestión documental es un proceso transversal, porque no solamente se centra en una oficina, sino en todo el conglomerado de la organización, porque una de las características del documento de archivo es que el documento se entiende en su integración, en su comunicación con los diferentes espacios de la administración, tanto interna como externa. Por ello, que este proceso se da a través de toda la organización en los procesos administrativos que se deben de cumplir para cada uno de los servicios que el Estado ofrece a sus ciudadanos. El modelo de gestión y RTA trata de homogenizar y normalizar la gestión documental integrando la información, integrando los servicios de archivo como una buena práctica y que en este sistema de gestión documental se encuentren los procesos archivísticos tal y como deben ser que vienen a ser los requisitos funcionales de los cuales hablábamos en un primer momento. Este modelo de gestión documental como una buena práctica internacional no establece en una forma rigurosa cómo se debe trabajar el proceso. Como un modelo da las pautas generales, las políticas archivísticas y que estas políticas archivísticas nacionales y regionales, como por ejemplo en nuestra región en América Latina, se puedan adecuar y que esto esté de acuerdo con el sistema jurídico en el cual nos desenvolvemos como país. Un sistema jurídico que respeta normas, que respeta legislación, los reglamentos jurídicos internos. Entonces, el modelo da las pautas, da las recomendaciones para que sean adaptadas en cada uno de los países. No exige ni es imperativo como modelo, por cierto. Señala también el modelo que la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas no van a ser tales si no hay información. Si no tenemos qué documentos ofrecer, con qué documentos demostrar que la gestión ha sido efectiva, que ha sido lo que el país espera, lo que el ciudadano espera, no tenemos cómo demostrar si no logramos una documentación integral que sea testimonio de esa gestión. Se requiere tomar una decisión a partir de una política de gestión documental de más o alto nivel, es lo que recomienda fundamentalmente RTA. Esto supone que desde la más alta autoridad de un país, se comience a trabajar los sistemas de gestión documental. En el Perú, por ejemplo, con la red de transparencia y acceso a la información y el compromiso con gobierno abierto, hace unos meses se aprobó el modelo de gestión documental, el modelo nacional de gestión documental por la presidencia del Consejo de Ministros, la oficina concretamente es la oficina de gobierno digital, Secretaría de Gobierno Digital, donde han participado una serie de instituciones, entre ellas también el Archivo General de la Nación. Es un, digamos, son lineamientos muy, muy, muy generales sobre los cuales posiblemente, bueno, estoy segura que se tiene que trabajar muchísimo y se tienen que dar los instructivos necesarios para que eso funcione. De lo contrario, queda solamente como lineamientos. Hay que seguir avanzando, pero ya es un primer paso. Y esto es a nivel nacional. Y lo que hay que destacar en este caso es que la presidencia del Consejo de Ministros es un organismo de más alto nivel que está dirigido por el Premier, el ministro que es el representante del presidente en el sector ejecutivo. Ahí es ahí que viene entonces la política desde más alto nivel. En un sistema de gestión, los documentos deben de ser fácilmente accesibles. No debe haber ningún tropiezo para acceder a la información. De eso se trata, para que así la ciudadanía pueda tener inmediatamente la posibilidad de la fiscalización en línea. Y accediendo a esa información en una forma sencilla, la ciudadanía puede ejercer el control político y el ciudadano se encontrará dentro del servicio que el Estado le debe de ofrecer. Sigamos. Ahora, la auditoría, ¿qué significa la auditoría y la gestión documental? Esto no está en la RTA, pero como que lo refiere de alguna manera. Actualmente se viene trabajando muy fuertemente en los indicadores de auditoría de un sistema de gestión documental o auditoría de archivos. Nosotros en la carrera tenemos una asignatura que es auditoría de archivos, donde el estudiante va a, digamos, a tomar conocimiento de cómo aplicar una auditoría de archivos en la institución donde labora. Se han establecido indicadores. Entonces, no hay una norma todavía en el Perú sobre auditoría de archivos, como la tiene México, por ejemplo, que tiene una directiva para la auditoría de archivos. Pero esto es importante señalar. La auditoría de archivos o la auditoría y la gestión documental va a auditar el sistema de gestión documental en medio electrónico, pero no se descarta que pueda ser también el sistema de papel cuando no tenemos todavía implementado un sistema de gestión electrónico. ¿Por qué? Por la necesidad de vincular la política de archivos con el sistema de gestión documental y la auditoría para ver cómo está funcionando, poder encontrar, en todo caso, los tropiezos, los problemas que hay para inmediatamente aplicar las medidas correctivas. Hay que auditar para poder tratar de mejorar. Si no se hace una auditoría y se ve que esto está funcionando bien, no necesitamos hacer ninguna corrección, pero si hay que hacer correcciones, hay que hacerlas de inmediato. Esa es una forma de ir mejorando el control de los documentos y hacer las correcciones en el momento que se requiera, sin esperar más adelante. Por otro lado, tenemos que ver en una auditoría de archivos si es que nos están siendo útiles los documentos y qué tipo de documentos son útiles para continuar la gestión, para el servicio al ciudadano, para que el ciudadano esté informado y para que pueda ejercer su derecho de fiscalización. La pregunta es cómo mejorar si no sabemos si la información es útil o no. Sabemos, quienes trabajamos en archivos o quienes tenemos vinculación con los archivos, que no todos los documentos que se generan en una organización tienen el mismo nivel de utilización que uno u otro puede ser más consultado, puede ser más necesario por un aspecto jurídico, un aspecto administrativo o un derecho de las personas, de los ciudadanos. Esa identificación es muy importante y a eso también apunta la auditoría de archivos. Se hará entonces una evaluación del sistema de gestión documental para tener una memoria histórica de cómo ha ido desarrollándose, cómo va desarrollándose, cómo se va atendiendo la información, si se está cumpliendo con el derecho a la información, si los accesos son seguros para poder mejorar el sistema y decir efectivamente estamos cumpliendo con el servicio a la información. Ha habido acuerdos bilaterales, multilaterales, internacionales, los estados se han comprometido en el derecho de acceso a la información como uno de los pilares de la gobernanza, el buen gobierno y sobre todo un estado democrático. El compromiso lo vigilan los ciudadanos. Si el país hace un compromiso con un organismo internacional o con otro estado, los ciudadanos tienen el derecho de vigilar si ese compromiso se está cumpliendo y si es que no lo está afectando también. Eso es importante también tener en cuenta. Las políticas públicas, por lo tanto, deben incluir una política sobre archivos que incluya el servicio de información, el acceso, el derecho que tiene el ciudadano a la información. Normalmente estas políticas públicas son lo último que se atiende, pero es importante. Es importante y para ello están los actores. Los actores que impulsen que esa política sea efectiva. ¿Y quiénes son los actores? Los archivistas, los funcionarios que trabajan con documentos y que deben de actuar con el compromiso de tener la información integral para el ciudadano y para rendir cuentas. Sigamos. La información como base del buen gobierno y la transparencia, por cierto, es una información que se convierte en un recurso fundamental para los gobernantes, pero ojalá que lo entiendan, ¿no? Los gobernantes deberían entender que es un recurso fundamental para su gestión, para continuar la gestión. Si no tiene la información, prácticamente trabaja a ciegas. No sabe qué pasó antes para poder tomar la decisión de lo que va a ser después. Permite actuar en la dirección correcta para la atención más apremiante de la ciudadanía. Por lo tanto, ¿cuál es el papel, en todo caso, que cumple el archivero o el archivista? Debe reconocer que el componente tecnológico va a ser parte de su aprendizaje, de su aprendizaje en el día a día. Un fuerte componente tecnológico en la enseñanza de la carrera archivística, porque es el futuro, porque es en lo que estamos y porque no vamos a poder retroceder de ninguna manera. Ya no hay una vuelta atrás, por el contrario, tenemos que entrar al manejo de la tecnología informática y tener cada vez mayores conocimientos, mayores facilidades del manejo que esto debe de lograrse para tener sistemas de gestión seguros. Es la tendencia en las organizaciones, sistemas de gestión de documentos electrónicos, de archivos. Por lo tanto, ahí estamos ya, estamos situados y para adelante. Tenemos que saber que la Internet y el sistema de gestión documental son retos, pero también nos ofrecen múltiples posibilidades para poner la información en tiempo real hacia aquellas personas que necesitan la información. Y muchas veces trabajar también en función de aquellas personas que tienen dificultades para el acceso, la alfabetización tecnológica, aquellas personas que no tienen posibilidades de ingresar porque simplemente no conocen el manejo de los sistemas electrónicos, o aquellas personas que tienen dificultades por una serie de razones, que son las poblaciones vulnerables. Los documentos de archivo van a ser el insumo que va a tener todo lo que es la red de información, todo lo que es el acceso a la información, el sistema de gestión documental, etc. Y podemos decir también que el archivero debe reconocer que se está formando una nueva cultura informacional. A partir de los archivos tenemos información y conocimiento. Ya no solamente el archivero guarda sus documentos para servirlos en el momento que se los solicita, genera también información, genera conocimiento. Y en cuanto al gobierno abierto y la OECD, en lo cual están varios países, para poder entrar a la OECD, el Perú es uno de ellos, las funciones sobre gobierno abierto, qué cosa es a lo que se han comprometido a desarrollar una política externa a través del poder ejecutivo, para proporcionar información adecuada. En el sentido en que los países vayan alineándose y vayan cumpliendo con esos requisitos, van a ser parte de ese organismo. De lo contrario, no van a poder hacerlo. Identificar las necesidades de información. ¿Cuáles van a ser esas necesidades de información? Y para ello habrá que establecer los mecanismos con el sector público para ver dónde está la información, a quién hay que servir la información, en qué momento hay que servirla y qué seguridad tiene esa información en el momento que se va a usar. Habrá que diseñar entonces la implementación de los productos de comunicación para la información al ciudadano, las mejores prácticas, las mejores herramientas para que la información llegue al ciudadano. El gobierno abierto y el derecho de acceso a la información viene a ser otro compromiso de los países de América Latina, en el que están en este espacio internacional. Y en el gobierno abierto, ¿a qué se han comprometido los países? A una transparencia de gobierno, a la información económica, social, política accesible. Si un país se está comprometiendo a tener transparencia de gobierno a la información económica, social, y que esta información sea accesible, estamos pensando en un sistema de gestión documental. Porque es la única forma de poder gestionar, de tener la información al servicio interno y externo. Por lo tanto, los sistemas de gestión, como bien está trabajando RTA, es el pilar que va a contribuir con la democracia, con la transparencia, con la rendición de cuentas. Ver que la información sea útil a los administrados es otro de los compromisos y habrá que revisar. Y habrá que ver archivos. Habrá que revisar los archivos en soporte de papel y cómo están nuestros documentos que ya se van produciendo en los medios electrónicos. Estos sistemas de gestión deben permitir el acceso inmediato y fácil al ciudadano. No solo al funcionario que de pronto está instruido, está capacitado para acceder a la información. Tiene todas las herramientas tecnológicas, tiene la capacitación para poder hacerlo. Pero ¿qué está pasando con el ciudadano común? Se le están dando las herramientas para poder acceder. Se está trabajando la alfabetización tecnológica. Existen talleres sociales para que el ciudadano pueda acceder a la información, pues es necesario trabajar en ello. Y los archivistas debemos estar atentos a que eso ocurra y contribuir también a que ello se realice. La información debe ser confiable. ¿Cómo va a ser confiable la información si la tenemos diseminada por diferentes espacios de la organización sin un control efectivo? En un sistema de gestión se mantienen los controles efectivos para que esa información no sufra riesgo y sea siempre confiable, sea auténtica en todo caso. La presentación al ciudadano, una presentación amigable, que sea fácil de poder ingresar y que pueda fácil obtener la información. Intercambio de información facilitando el acceso. ¿Cómo se produce eso? También está dentro de los requisitos que establece la OECD. Consolidar procesos de interoperabilidad. Trabajar fuertemente en los procesos de interoperabilidad para que puedan interactuar las instituciones públicas. Estamos hablando de interoperabilidad a nivel nacional porque no se circunscribe solamente a la metrópoli. Tiene que ser a nivel de todo el país. Y luego con los ciudadanos, con los servicios de los ciudadanos. Y no nos olvidemos también con el sector privado que actúa con el Estado. El Estado es el primer proveedor de las empresas privadas, el primer cliente de todas las empresas privadas. Muchos trabajan con el Estado. Ellos tienen que interoperar también con el Estado, con el Ejecutivo básicamente. Consolidar entonces el proceso de interoperabilidad. ¿Qué se requiere desde el Sistema Nacional de Archivos, desde el ámbito de los archivos y dentro de ellos, por supuesto, los archivistas? Se requiere implementación de sistemas de gestión documental seguros y es ahí donde tenemos que estar atentos. Cuando se instala un sistema de gestión documental en una institución, nos preguntamos, ¿se estará cumpliendo con los requisitos funcionales archivísticos, que es la parte que toca a los archivistas? Nosotros no vamos a entrar en si el sistema como se ha diseñado electrónicamente, los elementos tecnológicos, informáticos, porque posiblemente podemos entenderlo, pero no como lo entiende el ingeniero de sistemas o los diseñadores de programas. Nosotros somos el cliente y le decimos, queremos esto para tales razones, por tales motivos, quiero la información de este modo, la tengo que recuperar así, quiero que todo esto esté ahí, que esté en los plazos de retención, que el sistema me dé la alerta cuando el plazo de retención se haya cumplido, que me dé la alerta para esto, si tengo que eliminar, que me dé la alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, los que trabajamos en archivos, son los que vamos a poner las pautas de los requisitos funcionales archivísticos y eso se trata cuando trabajamos un sistema de gestión de documentos electrónicos seguro. Habrá que cuidar el procedimiento de rendición de cuentas que también exige la OSD. Una rendición de cuentas documentada, trabajando en coordinación con los órganos de control de nacionales, acciones conjuntas para ver todo lo que necesitan los sistemas de control para ese efecto. La interoperabilidad, como de los organismos, como ya habías mencionado, ahí tenemos un concepto, como un concepto básico para el funcionamiento de la administración pública, si hacemos un modelo de gestión documental, tenemos que pensar en interoperabilidad, no hay otra manera. De todos modos hay que pensar en la interoperabilidad. Ahí hay un concepto, como una habilidad necesaria para las organizaciones, para interactuar con objetivos comunes, consensuados, etc. Y vamos a mencionar rápidamente algunos aspectos de la ley modelo de transparencia y acceso a la información, pero no la ley en su texto, en los artículos del texto, sino la guía, la guía de implementación, porque la ley modelo que es para toda la región, para América Latina, que fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, es una recomendación para adecuar las leyes de transparencia para los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Pero vamos a ver cómo la guía para aplicar el modelo señala algunos aspectos relacionados con el derecho de acceso a la información. Tenemos como derecho la población a ser informada, si los documentos obran en poder de la autoridad, que recibió las, ver si están en el poder de la autoridad, si se entregan esos documentos, si se están atendiendo las solicitudes, e inclusive una solicitud como derecho del ciudadano puede ser presentada en forma anónima. No hay ningún obstáculo para que eso suceda de esa manera. El ciudadano tiene derecho a solicitar información sin decir para qué necesita la información, no tiene que justificarla. Eso está en la guía de implementación. Vamos a seguir viendo algunos otros aspectos importantes de la guía. Hay un esquema de publicación, se señala la necesidad de adoptar el interés público, divulgar la información, eso es la transparencia activa, divulgar la información, y luego vemos por qué divulgar la información. Ahí lo he puesto en rojo, por la obligación o el compromiso de los estados con el gobierno abierto, el derecho abierto, el derecho abierto, los datos abiertos y gobierno electrónico. Pasa que el modelo fue dado en el 2010, y estamos entrando a gobierno abierto recién a partir del año 2011, 2012, y ahora ya estamos en ello de plano y trabajando fuerte con los planes de acción de cada país. Como clases de información, información clave, dice ahí, ver la estructura orgánica, que ahí en el artículo 11 de la guía se señala qué cosa es lo que debe de estar en las páginas web por transparencia, cuál es la información que requiere el ciudadano y que se debe servir al ciudadano. En el artículo 13.3 se señala que la autoridad debe tener su imagen digital de la página web anualmente, y nos preguntamos, ¿las instituciones están haciendo eso, la captura de su página web anualmente? Las páginas web ya son, se tratan como documentos de archivo, y la pregunta es, ¿tendrán las organizaciones, o habrán tenido el cuidado de archivar, de tener como archivo la primera página web que se puso en el portal? Una pregunta. Los documentos, las políticas públicas van a tener acceso, no se puede cobrar por el servicio de información, porque es un derecho, solamente la reproducción. Y el solicitante va a pagar el costo entonces por la reproducción. Eso es lo que está en la guía, y quería destacar como puntos importantes en su vinculación con el derecho a la información. Pero, si bien es cierto el derecho a la información, está amparado en los compromisos internacionales que tienen los países, y también en las constituciones políticas, no es un derecho irrestricto. Hay excepciones, y se van estableciendo excepciones en la propia ley. No se puede establecer una excepción si no está en la ley. Leyes de protección de datos, por ejemplo, y se señala en las leyes de protección de datos, generalmente, el derecho a la privacidad, la seguridad nacional, la intimidad de las personas, e incluso en el derecho de la privacidad, se hace una gradación de datos, información sobre la intimidad, los datos sensibles, etc. Y surgen también, de otro lado, los documentos clasificados, como documentos a los cuales no se puede acceder hasta ciertos plazos. Documentos clasificados, acceso, que habría que liberar en algún momento. Los documentos clasificados no pueden estar clasificados eternamente. Tiene que haber un momento en el cual se levante esa clasificación. Y les cuento una anécdota. En una oportunidad, un alumno me dice, profesora, en mi archivo, era un ministerio de estos, que hay restricciones, tengo una, tenía una cajita donde estaba documentos, decía clasificados, pero mi curiosidad, me dice en la mente, yo estoy, me fastidia mucho, pero es mi curiosidad. Abrí la cajita, tuve que abrir la cajita, porque ese documento estaba clasificado y tenía 25 años. Entonces, tenía que verlo yo como responsable del archivo. Abrí la cajita y dentro había un sobre cerrado. Abrí el sobre cerrado y dentro había otro sobre cerrado. Finalmente, había un documento protegido con papel, papel bon, y era una invitación a un almuerzo de una alta autoridad. Me dice, ¿cómo? Entonces, la pregunta, él me dice, ¿cómo es que queda esa información clasificada por tantos años? No, porque realmente debe estar clasificada, sino porque alguien se olvidó de desclasificar los documentos o a alguien no le interesó. Entonces, hay que tener mucho cuidado y los archivistas están en ellos en el día a día, ellos están viendo, están viendo los archivistas qué documentos están clasificados. Entonces, ir preguntando periódicamente, ¿esto debe seguir clasificado porque el archivista tampoco lo puede desclasificar? Hay todos un procedimiento, comisiones, etcétera, y preguntar, ¿ah, sí? Vamos a ver. Entonces, se reunirán las personas, las autoridades competentes y verán si pueden desclasificar o en todo caso renuevan la clasificación. Según Morón Urbina, un abogado especialista en derecho administrativo peruano, él ha hecho más o menos una definición de los modos de clasificación y el porqué. pero esto tiene un alto grado de subjetividad. ¿Qué cosa es secreto para mí? ¿Qué cosa es información reservada para otro? ¿No? Entonces, ahí es necesario un conjunto, un grupo colegiado para poder levantar la confidencialidad o el secreto o la reserva de los documentos porque este es un aspecto que siempre va a tener un grado de subjetividad. La información secreta, por ejemplo, dice Morón Urbina, está dentro del campo militar, asegura la adecuada defensa, ustedes no tienen cuerpo militar, ¿verdad? No, nosotros sí tenemos. Información reservada, aquella que puede ser excluida del servicio público por una por seguridad externa y la información confidencial la pone al lado de todo lo que es la función de gestión administrativa del Poder Ejecutivo. Bueno, esta es una referencia solamente porque hay mucha subjetividad en el momento de tomar decisiones sobre este aspecto. Y luego, pasamos, ahí tenemos también las reglas, como reglas generales que también nos menciona Morón Urbina, hay que ver la tipicidad, la proporcionalidad, las excepciones siempre tienen que ser creadas por ley y la interpretación, la interpretación jurídica que viene a ser una capacidad de discreción que tiene el juez para tomar finalmente una posición sobre un hecho jurídico, pero también hay una discreción administrativa. Esa discrecionalidad administrativa se puede trabajar de acuerdo con los criterios de interpretación legal, interpretación administrativa. sin embargo, cuando se dan las leyes de transparencia en la mayoría de los casos se encuentra que en el caso de la ley de transparencia peruana, por ejemplo, se menciona en forma muy puntual la interpretación debe ser restrictiva solamente al hecho porque la extensiva es cuando comprende otros aspectos. Es un poquito largo de explicar esto de la interpretación jurídica, pero concretamente la interpretación restrictiva se refiere a lo que es lo que dice puntualmente la ley y no va más allá. Diversidad de la información dice si un documento tiene información y puede ser clasificada una parte y la otra parte no, estamos en el derecho de pedir esa información como ciudadanos y poder verla. Hay excepciones también en determinados organismos que pueden ver la información clasificada por las facultades, por las competencias que tienen, ahí tenemos Poder Judicial, Contraloría, etcétera. Sigamos. Ya casi, casi vamos finalizando y volviendo a lo del sistema de gestión documental y las restricciones de acceso. En el caso de restricciones de acceso, ¿qué cosa es lo que ha trabajado RTA? Que la definición del control de acceso mecanismos que van a evitar el acceso a determinadas personas porque no todos pueden acceder en la misma forma en una organización a los documentos que están en el sistema. Algunos tendrán restricciones, las más altas autoridades posiblemente tendrán el acceso a toda la información mientras que otras autoridades de menor nivel o los especialistas, los técnicos tendrán acceso solamente a una parte de los documentos. y ahí recoge la RTA, la ISO 15489 que creo que todos conocemos de gestión documental en el sentido de la funcionalidad de acceso y establecer los requisitos funcionales que debe tener el sistema para poder implementar en esos requisitos funcionales el control de acceso. Esta implementación de restricciones de acceso que se va a hacer tanto para los documentos en papel como para los documentos electrónicos. Dice RTA que se puede utilizar incluso la nómina de empleados de una institución, ¿cierto? Porque ahí están todos y vemos quiénes van a acceder y quiénes no van a acceder. O establecer mecanismos que permitan ofrecer un acceso parcial a los mismos. Algunos sí, otros no. O también se puede ver los mecanismos de ocultar determinada información para unos y para otros tener el acceso libre. Y vamos a la última para concluir. Vamos a señalar cómo RTA comprende un sistema de gestión de documentos con las herramientas fundamentales de archivo que vienen a ser en el sistema de gestión documental, un cuadro de clasificación de documentos de documentos y el calendario de conservación. Dos herramientas fundamentales en archivos. Si no tenemos un cuadro de clasificación de documentos y una tabla de retención de documentos que viene a ser el calendario de conservación, realmente no estamos hablando de requisitos funcionales ni de un sistema de gestión documental. el registro de usuarios, tener un registro de usuarios categorizando los usuarios su derecho de acceso y la categorización podría ser, lo dice RTA, podría ser las autoridades de más alto nivel, los distintos estamentos que tiene la organización, los usuarios internos serían eso y los usuarios externos que pueden ser los proveedores que también podrían en algún momento eventualmente acceder a determinado tipo de información los ciudadanos en términos generales. El sistema de gestión otorgará los permisos de usuario que le son propios, puede utilizar como les decía la nómina de los empleados y en caso que no exista tendrá que tener una propia nómina para poder establecer quiénes sí y quiénes no. Este sistema de gestión documental ya se viene implementando, se viene trabajando en los diferentes países. Realmente esto son los lineamientos por cierto y queda ya en cada país y sobre todo en los archivistas mejorar estos lineamientos, optimizarlos y poder ir desarrollando nuevos aspectos, nuevos elementos que contribuyan a seguir avanzando en términos archivísticos y por qué no en un conjunto como esta sesión que tenemos el día de hoy para América Latina, saque resultados que puedan ser útiles en la región porque nosotros los de esta región tenemos ciertos aspectos comunes de trabajo, las leyes administrativas son muy similares, la problemática es muy similar, por lo tanto el conjunto hará que esto se vaya fortaleciendo y vaya haciéndose cada vez mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Aida Luz Mendoza por su excelente presentación, vamos a disponer de un espacio de cinco minutos para preguntas, observaciones, si alguien tiene que levante la mano para llevarle el micrófono. No tenemos preguntas, entonces vamos a proseguir con el programa de parte del comité organizador, le damos un agradecimiento a doña Aida Luz y la despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias a doña Nuria, doña Aida. Continuamos ahora con la mesa redonda, retos y avances para el cambio desde la perspectiva informática. solicito a todas las participantes pasar a la mesa por favor. Gracias. 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 ¿Seguro lo está instalando? Si entra los pretentos, se instala. Gracias. Escuela de Historia en la sección de Archivística, historiadora y archivista graduada por la UCR, egresada de la Maestría Académica de Historia. Además, ha fungido como presidenta de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Le cedo la palabra a la señora Noelia Fernández para iniciar con esta mesa redonda. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos a este convivio. La mesa que nos reúne hoy acá, como lo ha comentado la compañera, es sobre retos y avances para el cambio desde la perspectiva informática. La dinámica de hoy, que vamos a explicar brevemente, vamos a tener una exposición de cada uno de los compañeros que nos acompañan en la mesa, van a hacer ellos la presentación. Posteriormente, yo voy a hacer un pequeño cierre sobre cada una de las, sobre las tres perspectivas que nos van a presentar y vamos a tener un breve espacio para hacer preguntas y una dinámica con los participantes. Entonces, de acuerdo a lo que acordamos democráticamente para lo de la charla, hoy vamos a iniciar entonces con el ingeniero Julio Arrieta Morera, quien es ingeniero en sistemas de información con grado de bachillerato. También tiene una licenciatura en ingeniería de sistemas. Actualmente se encuentra cursando la maestría en administración de tecnología de la información con énfasis en administración de proyectos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, trabajó como profesor instructor, licenciado en la Universidad Nacional de Costa Rica. Estuvo tres años en el Archivo Institucional de la Universidad Nacional y actualmente trabaja en el área de planificación de la Universidad Nacional en el cargo de profesional asistencial en desarrollo tecnológico. Además, es docente de la sección de archivística de la Universidad de Costa Rica y es miembro de la Comisión Institucional de Gobierno Abierto de la Universidad Nacional. Así que le damos en este momento la bienvenida a Julio y adelante con su presentación. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y espero que la presentación sea bastante provechosa para todos y todas. Con ver el título de la mesa redonda, desafíos, solo al pensar en desafíos desde el punto de TI para archivistas, se me ocurren pero montones de cosas que nos quedan por hacer y muchos pasos que dar en relación a este tema. Entre los temas de la agenda tenemos la evolución de los dispositivos, tenemos lo que es la longevidad, parte de la obsolescencia, tenemos un poco de la producción y algunos retos que vamos a comentar un poco. Quizás, entre los primeros retos que ustedes como archivistas han experimentado en sus archivos, valga la redundancia, es al enfrentarse con la evolución de los soportes. En un archivo ingresamos y encontramos desde tarjetas perforadas, disquetes, CDs, y hay un montón de disquetes y tarjetas perforadas que están ahí, pero esa información actualmente la podemos sacar de ahí. Está difícil, ¿verdad? Quizás puede que algunos, algunas tengan unidades de floppy guardadas para poder rescatar esa información, pero ¿qué va a pasar en el momento en que esas unidades de floppy dejen de funcionar? Ahí es donde necesitamos, ustedes como archivistas, lograr prever cuándo es necesario mover esa información hacia otro soporte. Y es que, bueno, por ejemplo, en el archivo de la UNA, que estuve un tiempo, fue de hecho el primer lugar donde conocí una tarjeta perforada. O sea, es información que está ahí, pero ya no tengo acceso. Y si hablamos de que tenemos la información ahí, ya no tenemos acceso, ya no estamos cumpliendo con el tema de preservación, ¿verdad? ¿Qué hago yo con el montón de disquetes ahí acumulados, tarjetas perforadas? Si en muchos casos ni siquiera puedo consultar la información que teníamos ahí guardada. Y puede que tengamos las condiciones óptimas, aires acondicionados, deshumidificadores, y otro montón de cosas que ustedes conocen mejor que yo, pero simplemente no tenemos los medios para ahora poder rescatar la información que estábamos almacenando ahí. Y desde ese punto ya estamos un poco más, ¿verdad? Y por eso lo pongo inicial en la presentación y como un reto. ¿Por qué? Porque a todo esto hay que irle dando una trazabilidad, una gestión, para poder ir garantizando la conservación de esa información en el tiempo. Acá coloqué una tablita donde se muestra la longevidad pronosticada para cada uno de los dispositivos, hábles de disquetes, discos duros, cintas, y vemos que las longevidades no son tan amplias en muchos de los casos, sino que van entre 2 y 5 años, de 5 a 10. Entonces, quizás el que, bueno, el que es mayor, es el que está de último, que es un CD. Ese CD tiene una particularidad, tiene una capa especial de oro que garantiza la conservación en un mayor de tiempo y se habla de alrededor de unos 100 años. Un disco duro externo, el de la computadora, dice que anda alrededor de unos 5 años en su periodo de vida útil. En realidad es poco. Entonces, ¿qué necesitamos con esto? Necesitamos ir teniendo un plan para prevenir esa obsolescencia tecnológica, para ir moviendo los documentos que tenemos ahí hacia otros soportes. Y acá está lo del plan de obsolescencia que les comentaba. Y cuando pensamos en obsolescencia, es bueno no pensar sólo en obsolescencia del hardware o del software, sino de las dos. Puede que ya sea el dispositivo físico el que deja de ser compatible con lo que se vende actualmente en el mercado, o puede que ya a nivel lógico dejemos de tener esa compatibilidad. Entonces, muchas veces pensamos en obsolescencia sólo en una de las dos vías. Pero sí es importante tener siempre presente que hay que ir pensando en los dos, tanto en el componente físico como en el componente tecnológico, porque puede que seamos víctimas de la evolución de las tecnologías y nos quedemos en esta etapa de obsolescencia por descartar alguna de las dos vías. Entre los nuevos retos que tenemos y que los pienso a futuro, porque la verdad no sé en realidad cómo están todas las instituciones públicas y privadas del país, si algunos ya contemplan algunas cosas, otros no, pero más o menos traté de hacer un resumen de las cosas en las que deberíamos de preocuparnos y que pronto vamos a necesitar. Por ejemplo, el trabajo interdisciplinario. Lo coloqué porque me parece clave. Clave porque si pensamos en adquisición de repositorios digitales, sistemas de gestión de documentos electrónicos, desde ahí ya el archivista necesita moverse en un contexto de un grupo de trabajo y necesita conocer un poquito de vocabulario de TI, de administración de proyectos. Me parece que es clave porque a veces en reuniones nos damos cuenta de que decimos ciertas palabritas o cosas y tal vez el archivista se queda un poco bateado, por decirlo de alguna forma, y muchas veces hasta les da vergüenza preguntar. Entonces, sí es importante ver esto como un reto y una cuestión de actualizarse un poco y moverse un poquito también hacia adquirir vocabulario de TI para no quedarse atrás en ese tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque es clave que ustedes como archivistas y que van a ser los dueños funcionales de estas herramientas o plataformas tecnológicas que vamos a adquirir, sepan y dominen a la perfección cómo está toda la situación actual del proyecto y qué se va a hacer. Y también en este punto que si tienen que preguntar algo no importa, háganlo muchas veces, las veces que sean necesarias, porque es importante que ustedes comprendan toda la dimensión de lo que va a ser el proyecto y todas las características que va a tener. El tema de metadatos, y aquí les leo esto textual, dice el correcto desarrollo de las acciones futuras depende de una documentación apropiada. Y esto es, o sea, el tema de metadatos es clave en los proyectos que ustedes van a estar liderando desde la parte de archivo. Y esta documentación hay que verla que es desde la parte de producción del documento. No podemos dejar esta parte de metadatos para después, para ponerles un caso. Si tenemos un montón de archivos digitalizados, qué sé yo, los programas de curso de una universidad que son un montón, no es simplemente digitalizarlos y tenerlos ahí, y pensar que luego les voy a colocar todos sus esquemas de metadatos. ¿Por qué? Porque es más difícil, es más fácil hacer esto al inicio pensando en la producción para empezar a documentar todo lo que tenemos. Si lo dejamos para luego, imagínense, en unos años empezar a agregarle los esquemas de metadatos a unos 20 mil, 30 mil, 50 mil documentos, es más difícil. Y es más difícil que la gente lo haga en ese momento, es más fácil, si estamos digitalizando y asociando los esquemas de metadatos. Como parte de lo que he visto, ya que han implementado en otros países, es el archivamiento de medios sociales. Actualmente, los medios sociales tienen un movimiento en una dimensión gigante. La cantidad de publicaciones que se hacen desde los medios sociales es enorme. Incluso en nuestro país lo podemos ver a nivel presidencial, cuánto publica nuestro señor presidente en sus redes sociales. Y algunos de esos documentos podrían ser considerados documentos de archivo. Entonces, ahí hay que empezar a crear la cultura de que esa información, ese documento que está en el Facebook, hay que de alguna manera empezar a preservarlo. Y vean que, por ejemplo, el Archivo General de la Nación de Colombia ya tiene su manual de archivamiento de lo que pasa en redes sociales. E investigando un poco sobre el tema, nos damos cuenta de que en otros países como Australia, incluso, tienen sistemas que están activos las 24 horas para empezar a capturar información que publican los presidentes de las potencias mundiales y lo empiezan a guardar en sistemas de información. O sea, todo ese movimiento no se da en vano. Tal vez en Costa Rica es porque estamos un poquito atrás y hay otros que nos llevan ventaja, pero nos sirve de ejemplo para pensar en hacia dónde vamos, ¿verdad?, en este tema. También está el tema del archivamiento web. Ya existen un montón de estrategias, existen un montón de manuales o guías que se podrían seguir para lo que es el archivamiento de documentos en sitios web. Estos que son del Archivo General de México, que nos hablan sobre la conservación del correo electrónico, que quizás aún en muchos de los casos no se ve como un documento de archivo, pero ya hay otros países, otros lugares, donde el correo electrónico es considerado como un documento de archivo. Está claro que no todos y que se necesita de un sistema de clasificación para de alguna forma empezar a seleccionar cuáles son y cuáles no son documentos de archivo. También en ambientes de red. Y todo esto es para ir creando un poco la cultura y que ustedes como archivistas se cuestionen un poco de hacia dónde vamos, qué tanto tenemos a nivel país, qué tanto nos falta sin nuestra organización. El tema de redes sociales se mueve mucho, correo electrónico, en los sitios web. ¿Quién está garantizando esa preservación? Este es un documento de un señor que se llama H.M. Brown, es del Archivo de Naciones Unidas y prácticamente es todo un documento para el archivamiento de los documentos en sitios web. de cómo tratarlos, cómo identificarlos, en qué formatos debo guardarlos, qué características debo considerar para seleccionar un formato o no. El Archivo de General de Australia, por ejemplo, ya tiene su propia política relacionada a todos estos temas y si me lo preguntan a mí, en lo personal, desde el desarrollo de una política es que debemos iniciar en muchas de las instituciones. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir regular todas las acciones y decisiones que vamos a tomar y que van a estar por escrito. Necesitamos definir, yo ahí les coloqué algunas sugerencias de en qué términos generar esta política, en términos de un contexto, de los metadatos, de las necesidades de la institución y de lo que queremos preservar a futuro. Entonces, les dejo ahí un poco la inquietud de lo que actualmente uno puede ver que están haciendo en otros archivos, en otros países y del montón de trabajo que como archivistas nos queda por hacer, ¿verdad? En realidad, ustedes como archivistas están en un proceso tan interesante y es como un transitorio en que nos estamos moviendo a lo digital y son un montón de cosas nuevas que de verdad es bastante interesante y esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Julio por su participación. Ahora vamos a tener la participación del máster Alexander Barquero, quien es director de certificaciones de firma digital del MISIT. Es informático además de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en computación con énfasis en sistemas de información del Instituto Tecnológico de Costa Rica y una maestría en administración de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional. Se desempeñó como desarrollador, analista y administrador de proyectos en el Departamento de Informática de Chiquita Brands y en el Departamento de Ingeniería de Software del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SIMPE, en el Banco Central de Costa Rica. Tuvo a su cargo la investigación, redacción y gestión de la política de formatos oficiales para los documentos electrónicos firmados digitalmente y la directriz para la masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricente. Como parte de sus funciones en la dirección de certificadores de firma digital, ha impartido charlas, información, implementación de sistemas de información y uso de mecanismos de firma digital en más de 250 instituciones dentro y fuera del país. Durante su gestión, la emisión y el uso de certificados digitales en Costa Rica se ha incrementado en más de 10 veces la cifra original. Le damos la bienvenida a Alexandre. Bueno, muy buenos días. Yo me voy a alejar un poco del podio. Mi hiperactividad no me permite quedarme ahí quedito sin caerme, entonces voy a estar un poquito más de este lado para que se sienta un espacio abierto para que no nos dejen sin hacer preguntas hacia el final de las presentaciones. Ok. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores. La oportunidad de venir a conversar siempre con ustedes y traerles alguna información que se haya estado investigando o que se haya estado dando conocimiento para nuestro país es siempre muy bienvenida. el día de hoy y ante la solicitud de hablar sobre los retos y los avances para el cambio desde la perspectiva informática les comento hice trampa la semana pasada participé de un congreso en la Universidad de Costa Rica y presenté estos mismos datos porque y por el eco que generaron y por las réplicas consideré muy oportuno traerlos también a este foro dado que prácticamente todas las personas que están aquí son personas distintas a ese foro y porque creo que es algo que debería empezarse a discutir con más fuerza en nuestro país. Entonces tal vez para explicar esto un poquito planteo la presentación con una pregunta ¿cómo hacemos para protegernos o cómo protegemos y conservamos adecuadamente la información y los documentos electrónicos que se gestionan en las organizaciones? Este es el siguiente paso no es un tema de moda es un tema de inevitabilidad o sea vamos hacia eso el mundo entero va hacia eso como ustedes como profesionales en el acceso a la información en la gestión de la información van a hacerle frente a esta realidad entonces tal vez la forma más oportuna de verlo la forma más atractiva de verlo es entenderlo como un reto pero también como cualquier reto como un mundo de oportunidades ¿ok? las oportunidades y ahora si cuando hablamos del mundo digital podríamos verlas en múltiples aspectos en el entorno de la seguridad en el entorno de la gestión en el entorno de los costos etcétera pero vamos a enfocarnos en un único aspecto vamos a enfocarnos en el aspecto del almacenamiento ¿ok? ¿por qué almacenamiento? porque posiblemente sea la variable de más relevancia para el tema de la preservación ¿ok? entonces hablemos del almacenamiento desde cuatro perspectivas el costo la ubicuidad la replicación y la recuperación ante ya sea fallos ataques o desastres ¿ok? ¿qué pasa cuando hablamos del almacenamiento digital? ¿qué es lo que se entiende usualmente? hace algunos años tal vez unos 10 15 años se podría decir es caro almacenar cosas en discos duros es carísimo claro hace 10 15 años lo era pero resulta que con el paso del tiempo el costo del almacenamiento digital se reduce a la mitad aproximadamente cada cuatro años ¿ok? si vemos aquí en este gráfico ¿verdad? en el 2009 almacenar un terabyte de información aproximadamente por mes ¿verdad? tenía un costo de 12 centavos de dólar pero en el 2017 por 2 centavos de dólar almacenamos 8 terabytes de información es 8 veces la cantidad de información que almacenábamos antes ¿verdad? a una sexta parte del costo ¿ok? y alguien podría decir bueno eso es ahorita eso es reciente no vean ese es el comportamiento en el tiempo esto el costo de los discos duros por gigabyte ¿verdad? desde 1980 al 2015 este gráfico no está tan actualizado vean el comportamiento que tienen para nadie es un secreto que esto es todo en caída y vean las cifras o sea pegaba casi almacenar un giga cerca de 1980 costaba casi un millón de dólares casi un millón de dólares por ahí del 2000 almacenar un giga costaba como 100 dólares y por ahí del 2015 almacenar un giga cuesta 5 centavos de dólar ¿ok? ¿hacia dónde creen que va esto? hagamos unos cálculos ¿verdad? unos cálculos como para ilustrar esto con ejemplos de la vida real se estima que un metro lineal de documentos representa aproximadamente 10 mil folios ¿ok? esto desde la forma en que describen ustedes el espacio que requiere la gestión de documentos ¿verdad? entonces en realidad no son 10 mil en realidad son 11 mil 111 folios si asumimos que cada 100 folios son como 9 milímetros más o menos ¿verdad? pero para efectos del ejemplo lo vamos a simplificar un metro lineal de documentos son 10 mil folios un kilómetro lineal de documentos son 10 millones de folios ¿ok? el acervo completo o sea el patrimonio entero de nuestro archivo histórico en el archivo nacional de Costa Rica son 8 kilómetros lineales ¿ok? esto es lo que podemos encontrar cualquiera de nosotros si entramos al sitio web de la dirección general del archivo nacional esto es todo el patrimonio del archivo histórico del archivo nacional 8 kilómetros ¿por qué me estoy enfocando en este? porque es lo que queremos conservar en el tiempo ¿cierto o no? posiblemente eso es lo que nos preocupe más desde la perspectiva a la gestión de los documentos el día de mañana en soporte electrónico que lo podamos guardar en el tiempo y que se guarde bien ¿ok? si cada folio aquí vamos a hacer un atrevimiento muy grosero si cada folio fuera un documento sabemos que eso no es cierto ¿verdad? en realidad los documentos están compuestos por múltiples folios hay ciertas estadísticas en el mundo que dicen que aproximadamente cada documento ronda por los 6 folios ¿ok? pero aquí para efectos del ejemplo ¿verdad? y para reducirlo todo al absurdo vamos a asumir que cada folio es un documento que conste que en el mundo electrónico esto tiene implicaciones un documento más o menos un documento con un folio pesa como 321 kilobytes ¿verdad? más o menos un documento con dos folios pesa como 323 kilobytes subió muy poquito ¿por qué? porque en realidad agregar folios adicionales en un documento electrónico no es lo que pesa dentro de la conservación de los documentos electrónicos porque eso es solo un montón de cadenas de bits ¿verdad? de unos y ceros que muy fácilmente se acomodan en secuencia lo que pesa en un documento son los encabezados la información que permite construir el documento lo que permite renderizarlo ¿verdad? visualizarlo etcétera etcétera 80 millones de documentos ¿ok? más o menos el peso promedio de cada documento ¿verdad? eh perdón 80 millones de documentos no 80 millones sí 80 millones de documentos o sea 80 millones de folios el peso promedio de cada documento electrónico vamos a decir que son 400 kilobytes en realidad menos que eso ya les decía es como 321 kilobytes pero lo vamos a inflar digamos que son 400 kilobytes y entonces si multiplicamos 80 mil 80 millones de documentos electrónicos por 400 kilobytes tenemos que el total del patrimonio del archivo histórico del archivo nacional si quisiéramos conservarlo en soporte electrónico son 32 terabytes de información ¿ok? aquí estamos trayendo cifras un poquito rápidamente calculadas de la vida real ¿cuántos son 32 terabytes? ¿qué nos cuesta conservar eso desde la perspectiva digital? bueno hay un sitio que se llama coldstorage.com ¿verdad? que permite comparar precios de los diferentes proveedores de servicios de almacenamiento electrónico en el mundo ¿verdad? entonces aquí fuimos a hacer ese cálculo pusimos ¿verdad? ¿cuánto cuesta conservar 30 terabytes y empezamos a inflar un montón de cifras? ¿ok? dijimos ¿cuánto cuesta conservar 30 terabytes si cada mes sacamos un terabyte completo? imagínense la locura es como si agarráramos casi no sé una décima parte del archivo histórico del país y lo estuviéramos sacando por mes lo estuviéramos consultando todo el mes no se hace eso mentira pero lo estamos inflando aquí a propósito la cantidad de lecturas alrededor de un millón y la cantidad de escrituras alrededor de 100 mil o sea vamos a ir a meter 100 mil documentos nuevos cada mes mentira esto es lo que infla más el costo y aún así eso por mes en el almacenamiento glaciar de Amazon Web Services cuesta 233 dólares ¿ok? guardar en soporte digital hoy todo el archivo histórico de Costa Rica cuesta 233 dólares ¿ok? ahora bien inflemos eso inflemos eso al absurdo como para que podamos entender qué implicaciones podría tener para un país como el nuestro digamos que no fuera eso digamos que fuera 10 veces esa cifra ¿ok? metemos ahí los archivos de gestión metemos ahí los archivos intermedios metamos ahí todo ¿ok? 10 veces esa cifra digamos que son ahora 2330 dólares por mes eso es aproximadamente 1.3 millones de colones al mes ¿pero qué pasa con el tema de preservación versus acceso? ¿verdad? alguien podría decir usted me está guardando todo en PDF pero ¿cómo hago yo para el tema datos abiertos para hacer procesamiento de información? dejemos dos copias guardemos las dos guardemos el documento en PDF y si teníamos tablas para manipulación de datos dejémosla también en Excel si teníamos si queríamos los documentos editables para poder utilizarlos el día de mañana dejémoslos también en documentos de Word o de LibreOffice o lo que sea necesito dos copias por cada documento para tener una versión de acceso guardémosla necesito tres para además tener un respaldo guardémoslas necesito cuatro para tener un soporte migrado ¿verdad? por el caso de que haya depreciación de los formatos a futuro no eliminamos el original sino que los guardamos todos no importa guardemos diez guardemos diez soportes diez respaldos de cada documento para tener muchos respaldos muchas migraciones y mucha felicidad ¿ok? no hay problema ahora bien diez respaldos de una cantidad de documentos diez veces mayor a la que hoy por hoy tiene el archivo histórico nacional de Costa Rica cuestan 23.330 dólares por mes esos son 13 millones de colones por mes eso es ahora bien ¿qué es eso? ¿cuántos son 13 millones de colones al mes? son 156 millones de colones al año ustedes saben cuánto gasta el país porque no es una inversión cuánto gasta si nos vamos cualquiera de ustedes puede hacerlo se mete al sistema integrado de planificación y presupuesto de la Contraloría General de la República seleccionan y marcan todas las instituciones del país y ponen cuánto gasta en la partida 201-05 que es papel para impresión ustedes saben cuánto gasta Costa Rica en papel para impresión por año 1500 millones de colones en papel para impresión aquí no hay tinta aquí no hay impresoras aquí no hay electricidad aquí no hay el costo del alquiler del metro cuadrado aquí no hay el servicio de la empresa que me jala las cajas de un lado para el otro aquí no hay nada solo papel para impresión 1500 millones de colones o sea tener todos los documentos que tiene hoy el archivo histórico multiplicado por 10 en la cantidad de documentos y multiplicado por 10 en la cantidad de copias o sea 100 veces lo que tenemos en el archivo histórico hoy nos cuesta una décima parte de lo que pagamos al año en papel para impresión yo espero que esto le abra los ojos a algunas personas y cuando digan es carísimo almacenar esto y no podemos mentira si además esto va a seguir bajando desde que empezamos la presentación ahora estoy seguro que me meto al sitio y posiblemente ya está más barato ok y no estamos hablando de futurismo todavía porque los soportes van a cambiar pasamos de almacenamiento duro a almacenamiento volátil y ya se está hablando de almacenar en ADN por ejemplo y cuando hablamos de almacenar en ADN porque literalmente podemos utilizar todo lo que vimos en biología verdad la citosina la timina la adenosina la guanina verdad la configuración del ADN uno puede almacenar en esas proteínas datos se estima que se podría guardar todo el dato producido por el mundo en alrededor de un kilogramo de ADN más o menos y por supuesto que esa tecnología va a ser carísima al principio pero eventualmente podría ser mucho más barata ya se ha hecho ya se ha guardado todos los sonetos de Shakespeare ya se lograron guardar en ADN un MP3 de 26 segundos que corresponde al discurso de Martin Luther King tuve un sueño PDFs de documentos científicos fotos en JPG ya se ha logrado hacer como pruebas de laboratorio eventualmente vamos a tener cosas como estas y si ahí no se vuelve más barato posiblemente esto va a tender a cero a cero muy 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 cercano a cero ojalá va a llegar a cero en algún momento en ese momento que vamos a hacer con todo lo que tenemos y todos los demás temas Alex usted dijo que iba a hablar del almacenamiento pero y el acceso y todas esas cuestiones todo se resuelve por la misma línea la ubicuidad por vía internet vamos a tener acceso a todos los documentos desde cualquier lugar la distribución no solo es global sino que además es controlada yo no tengo que ir a un lugar para ver un documento yo lo puedo consultar de donde sea que esté la replicación se resolvió en el ejemplo hasta tantas copias necesitemos y por supuesto que la recuperación ante fallos o desastres esto desde la perspectiva de seguridad informática más difícil se hace perder el control sobre lo que tenemos entre más amplia sea la superficie de ataque si yo solo tengo una copia del documento y alguien quiere que yo la pierda destruye esa copia se acabó pero en el mundo electrónico ya les hice el ejemplo con 10 y uno lo puede tener aquí y otro allá y otro escondido y otro privado y otro cifrado y si me atacaron uno tendrían que ir a atacar los 10 para poder destruir la información que yo conservo yo ponía el ejemplo el otro día ustedes vieron en el caso este terrible del cemento y todas estas cuestiones que están pasando que por ahí dijeron lero, lero se perdió el documento y entonces el caso no puede seguir no, no, no nada de eso el documento no está físico en el expediente pero está digital y está en mi correo en el suyo en el de él en el del vecino ¿verdad? guardado en este repositorio en este otro y en esta llave malla el proceso sigue ese cuentito de que se perdieron los documentos del expediente en el mundo físico no pasa nadie puede llegar con un lanzallamas y prenderle fuego un documento electrónico porque lo va a encontrar en 20, 30 en tantos lugares nosotros queramos conservar esa sería la presentación muchísimas gracias muchísimas gracias a Alex por su presentación ahora vamos a escuchar la presentación de José Pablo Carvajal Chávez es ingeniero en informática cuenta con más de 13 años de experiencia profesional y especialista en desarrollo tecnológico es además profesor universitario y asesor tecnológico ha fungido labores como académico profesor y colaborador en la Universidad Nacional de Costa Rica como tutor lector miembro examinador de proyectos finales de graduación colaborador en actividades académicas como proyectos definición de cursos congresos y seminarios además es especialista en desarrollo tecnológico en la Universidad Nacional de Costa Rica en la dirección de tecnologías de información y comunicación encargado de la infraestructura tecnológica de software y base de datos y administrador e implementación de proyectos tecnológicos se ha especializado en auditoría de tecnología de información y gerencia de proyectos además cuenta con una maestría en software libre por la Universidad Oberta de Cataluña de España y una licenciatura en informática con énfasis en sistemas web de la Universidad Nacional de Costa Rica le damos la bienvenida Muy buenos días muy agradecido de verdad por la invitación un honor estar con los colegas en la mesa y yo vengo posiblemente a hacer un cortocircuito en la mente de ustedes porque ahora hablaba con Julio precisamente de que cada vez que vengo a hablar con gente de archivo me hablan de documentos documentos y documentos y quiero enseñarles que es lo que estamos haciendo ya en la Universidad Nacional y como la gente está tomando decisiones porque no es solo a partir de documentos y los soportes dejaron de ser como bien ya lo dijeron Julio y Alexander dejaron de ser los mismos y Alexander hablaba de de que las cosas iban a pasar bueno yo digo que ya pasaron y posiblemente verdad en el sector público y mucho del sector privado en Costa Rica tenemos un rezago un poco serio verdad en cuanto a tecnologías esta imagen la muestro porque esos son los clásicos informáticos los geeks verdad los que hacemos el trabajo ahí hormiga por detrás de toda la parte de infraestructura tecnológica y siempre nos toca interactuar con personas que posiblemente verdad no tienen tanto conocimiento tecnológico o inclusive no se pueden imaginar muchas de las cosas que a veces los informáticos logramos imaginar y Julio decía algo importantísimo verdad el trabajo de nosotros no es que sea TI el experto en la organización el trabajo de nosotros es soportar generar estrategia y hacer un trabajo interdisciplinario precisamente posterior a esta mesa redonda me tocará hablar con una compañera de archivo sobre uno de los proyectos más importantes de la universidad donde yo resalto mucho eso es un trabajo colaborativo e interdisciplinario y muchas organizaciones siempre dicen bueno los sistemas no sirven porque es culpa de TI o no tenemos potencial de almacenamiento porque es culpa de TI o la red no sirve porque es culpa de TI y lo que la gente nunca se pone a pensar de manera retrospectiva es que cuando TI llega a levantar los requerimientos y a preguntarles a ustedes que es lo que ocupan la mayoría de veces ustedes no saben que es lo que realmente necesitan para poder automatizar procesos y poder tener documentación electrónica y vean esos son datos super importantes a los cuales nos enfrentamos hoy nosotros como departamento de TI luchamos todos los días con personas que utilizan diferentes soportes para poder acceder a la información quiero leer un libro uso la Amazon Kindle ya no voy a la librería internacional ya la gente no debería ir a la librería internacional a comprar libros los libros son más baratos en Amazon por 4 dólares puedo tener libros de última tendencia depositados en un dispositivo electrónico utilizo el celular utilizo la tableta si hoy por hoy posiblemente los hijos de muchos de ustedes en la casa interactúan desde el Playstation o el Xbox con otras personas a través de internet cuando antes tenían que ir a buscar al vecino para poder jugarse una partida de Playstation y llegaban todos tristes porque el vecino se había ido de vacaciones y ya usted no tenía con quien jugar entonces eso ha cambiado la demanda de información ha cambiado entonces cuando ustedes hablan solamente de documentos creo que están dejando de lado muchísimas cosas de cómo se construyen la información en una organización y a qué me refiero con esto que ustedes están dejando de lado las bases de datos por ejemplo que no siempre responden a documentos o archivos que es como ustedes están acostumbrados a ver y como decía ahora Alexander las cosas se van a dar y yo digo que ya las cosas se dieron si vemos los datos pasan y pasan los años y las capacidades de almacenamiento son mayores la infraestructura muta totalmente antes era muy común que las organizaciones tuviesen sus centros de datos y sus centros de almacenamiento directamente en la organización pero ahora se habla de cosas como la nube y cuando nos sentamos a hablar con los expertos tecnológicos nos hablan de nube híbrida inclusive tengo un pedazo en tierra y tengo otro pedazo en el cielo y bien lo decía Alexander yo ahora para poder acceder a la información lo hago desde donde quiera porque es necesario tener conectividad y precisamente entes como Isaac nos empiezan a meter en términos que ya empiezan a generar diferentes formas de ese consumo de información en la organización en el hogar cuando hablamos del internet de las cosas eso afecta no solo las casas sino su forma de vivir y la forma inclusive de trabajar hoy por hoy hacemos uso de muchas tecnologías que son tecnologías bajo el paradigma colaborativo es decir muchos de ustedes utilizan Waze y Waze es un éxito porque usted está conectado desde su móvil compartiendo información con un montón de gente que anda en la calle y que le dice no pase por ahí porque hay un policía o no pase por ahí porque se cayó un árbol y esas son tecnologías disruptivas que vienen a modificar totalmente el ámbito social y económico Uber es uno al gobierno le ha costado muchísimo poder encontrar la forma de regular Uber porque esas son economías y tecnologías disruptivas que vienen totalmente a cambiar la forma en como nosotros funcionamos hoy en día y podemos hablar inclusive de corrientes filosóficas hay gente que habla y ahora que Alexander hablaba de almacenar datos en el ADN hay una corriente filosófica que se llama la transhumanidad y es el vencimiento de la muerte y precisamente trabaja toda esa parte a partir de la tecnología y mucha gente dirá bueno eso suena como muy loco y no se está dando pero ya se está dando ya está sucediendo y bueno ¿qué pasa a nivel de las organizaciones? yo les pregunto a ustedes como archivistas como amos de la información de los documentos que tanto les gusta hablar ¿cuántos de ustedes en su organización conocen los procesos de gobierno de TI? ¿conocen los procedimientos de respaldo de información? ¿cuántos de ustedes conocen en su organización cuánto puede soportar la organización con los sistemas de información caídos en procesos que son fundamentales dentro de su empresa? ¿cuál es el plan de continuidad que tiene el negocio? ¿sí? hoy precisamente hoy la universidad está entregando los promedios de de admisión y el departamento de registro depende directamente de TI para poder dar continuidad al servicio y que la gente de una forma transparente pueda hacer consultas acabo de revisar precisamente en el celular y hay en este momento casi 6 mil personas revisando su promedio de admisión y 13 mil atrás esperando que esas 6 mil suelten los sistemas para hacer consultas y eso es información que está almacenada en una base de datos hay leyes con las cuales hay que trabajar y entonces se habla de un concepto que se llama arquitectura de información que responde directamente a cuál es la estrategia que tiene la organización y a cuál es la arquitectura del negocio y con mis compañeros de archivo yo a veces les pregunto y les digo la definición de estudiante graduado cuál es la oficial en la universidad y posiblemente eso está la universidad se lo pregunta y rectoría le va a dar una denominación registro le va a dar otra denominación y nos preguntan a TI y vamos a dar otro concepto real sobre eso entonces la información tiene una conceptualización en la cual ustedes son directamente responsables y tienen que formar parte de esos equipos interdisciplinarios con TI para poder hacer este tipo de definiciones y que la empresa hable o la organización hable un mismo idioma y vean cuando ustedes hablan de documentos se olvidan de cosas como estas y ustedes dirán bueno esos son un montón de gráficos bueno esos son gráficos en tiempo real donde hoy la gerencia de la universidad nacional está tomando decisiones a partir de esos datos antes las gerencias pedían los archivos y tráiganme los documentos y tráiganme los informes para sentarme largas horas a poder cuadrar datos y generar indicadores de este tipo hoy por hoy la universidad nacional tiene sistemas de inteligencia de negocios que le permiten a la organización sacar datos en tiempo real para empezar a tomar decisiones y mi pregunta es desde el punto de vista archivístico ¿cómo comemos esto? ¿esto qué es? ¿un informe? ¿esto es un documento? ¿esto es un archivo? ¿esto qué es? ¿eso usted lo ve desde su tableta? ¿lo ve desde su celular? ¿lo ve desde su portátil? ¿lo ve en Costa Rica? ¿lo ve en Colombia? ¿el rector en Italia puede tomar una decisión a partir de sus datos? ¿y siguen apareciendo gráficos? ¿y yo puedo empezar a hacer combinatorias? ¿sí? y puedo empezar a generar controles y vuelvo a hacerle la pregunta ¿y esto qué es? ¿esto es un archivo? ¿es un documento? ¿es un informe? ¿eso? ¿cómo se come? ¿sí? ¿cómo se preserva? ¿cuántos de ustedes saben cuál es la preservación que tienen las bases de datos y los planes de respaldo de su empresa? eso generalmente lo define TI y TI lo hace a veces a la libre ¿verdad? porque nos olvidamos que los documentos y los archivos nacen a partir de información de este tipo y esto es algo dinámico esto es algo que está pasando en sus organizaciones que tiene que pasar que va a suceder porque la información es poder y a partir de esto yo puedo empezar a tomar decisiones trascendentales y dejar de trabajar largas horas ¿verdad? cuando tenía que empezar a sacar aquellos montón de informes y documentos viejísimos que inclusive olían hasta mal ¿verdad? cuando la sacan ahí del archivo y demás por último para ya ir cerrando cuando yo entro a la página de la universidad nacional me encuentro con esto y la presentadora ¿verdad? antes de nosotros hablaba muy bien precisamente qué sucede con las revistas electrónicas que tiene la universidad qué sucede con los libros o los ebooks que ya la UNED y que ya el TEC producen qué sucede con los repositorios de información que hay esos documentos que a ustedes tanto les gusta hablar que ya están disponibles no en páginas web sino en administradores de contenido que es como se llaman hoy cuál es la licencia y el marco jurídico de acceso para poder entrar a esa información todos los documentos necesariamente deben tener un marco jurídico que respalde el acceso a esa información posiblemente ustedes dirán bueno pero por qué eso sería tan importante porque posiblemente antes estábamos acostumbrados a que el jefe nada más le decía al archivista tráigame el informe del 2014 el archivo y lo agarre y lo lee pero cuando eso en procesos de transparencia a nivel de gobierno central yo lo agarro y lo guindo en un sitio web o un administrador de contenido cuál es la licencia del marco jurídico sobre el cual yo puedo hacer uso de ese documento lo puedo copiar lo puedo vender lo puedo transferir ¿sí? lo puedo poner solo en el sitio web o lo puedo poner en una red P2P lo puedo poner en el cloud lo puedo leer en mi tableta lo puedo leer en la portátil o solo en el celular al final de cuentas yo les tengo preguntas a ustedes más que respuestas porque muchas las sé y sé cómo poder trabajarlas y yo quiero terminar mi presentación preguntándoles a ustedes cómo protegen ustedes los datos preguntándoles a ustedes si conocen sobre las iniciativas de acceso abierto y licencias de documentación de archivos tanto físicos como digitales les pregunto a ustedes si conocen sobre los procesos de continuidad de negocio que garantizan que las cosas puedan funcionar si los sistemas y las bases de datos se caen y por último hacen backups de esa información y cómo y qué retención tienen y quién aprueba esa retención y dónde se almacena y bajo qué medio muchas gracias Bueno muchísimas gracias a José Pablo por la intervención yo voy a hacer como una breve síntesis de alguna de las cosas que creo que expusieron que nos son bastante útiles precisamente esta mesa se llama así retos y avances para el cambio desde la perspectiva informática como ustedes pudieron ver los tres expositores son especialistas en la parte de informática y la mayoría que estamos aquí somos archivistas hay varias cosas que creo que que precisamente más que retos son oportunidades que nosotros tenemos que tomar decidir o tomar o nos quedamos rezagados yo siempre a mis estudiantes les digo yo creo que los informáticos en eso y aquí que tengo a los que estoy rodeada por los tres voy a decirlo claramente los informáticos rápidamente aprenden de archivística rápidamente nos están hablando de archivos de información archivística nos están hablando de datos nos están hablando rápido de archivos intermedios históricos de los requerimientos qué tan rápido nosotros hablamos sobre cuestiones de informática qué tan rápido nosotros sabemos sobre requerimientos podemos quedarnos rezagados fácilmente tan fácilmente que de pronto a las organizaciones podría interesarles saber quién les es más útil y más versátil sin embargo creo que los compañeros aquí han expuesto cosas muy importantes que nosotros tenemos rato de plantearnos que la parte de la obsolescencia tecnológica que es una cuestión que está encima de las actividades que tenemos día a día con la gestión de los documentos sobre la preservación de información archivística y creo que una de las cosas más importantes que nos tienen que quedar de acá es que dejemos de estar sentados en el término documento ya el documento no es lo último no es sobre lo que tiene que girar nuestro entorno profesional es sobre la información archivística y la información archivística está más allá que solo en un documento la encontramos en medios la encontramos en redes como dijo Julio la encontramos en bases de datos como perfectamente lo expuso José Pablo la encontramos además de diversas formas y la tenemos con muchas más garantías en otras ocasiones como lo que expuso Alexander también sobre el almacenamiento entonces las oportunidades están ahí nosotros tenemos que decidir que tan avanzados queremos estar y ni siquiera es avanzados es incorporarnos a lo que es la sociedad de la información que es la que nos viven nosotros mismos como usuarios vivimos en el mundo de la inmediatez cualquiera de ustedes entra al celular y hay una aplicación que no supo cómo usar ni cómo le sirvió y una vez la desinstala y uno dice no tengo paciencia para esto bueno así son los usuarios con la información para nosotros y nosotros cuál es nuestra nuestro llamado ser precisamente ese medio que permita esa información entonces creo que además el tema transversal acá es la parte de que hemos hablado mil millones de veces verdad del trabajo interdisciplinario pero no solamente como que trabajemos no es que realmente nos sentemos a estudiar y a prepararnos para saber cuáles son los requisitos que queremos pedirle a nuestros compañeros de TI sino como ellos mismos dicen nosotros no saben ni qué pedir bueno eso sí es responsabilidad de nosotros entonces esa es como mi intervención creo que vamos a dar un espacio de preguntas que tengan a los panelistas entonces durante este momento creo que abrimos alrededor de unos unas tres o cuatro preguntas que tengan en el público muy interesante la mesa realmente sin embargo yo quisiera hacer algún más que preguntas comentarios cuando se habla de un sistema de información en una organización tenemos que diferenciar el momento en el cual el sistema de gestión documental se integra a ese sistema de información porque el sistema de gestión documental es parte de un sistema de información en una organización de manera que vamos a manejar un sistema de gestión documental donde vamos a identificar el documento de archivo y una base de datos puede ser un documento de archivo el sistema comienza a capturar los documentos que identifica como documento de archivo capturará las bases de datos que son documentos de archivo y otras bases de datos no le interesará ahora ¿qué pasa cuando hay otro sistema de información como bien decía José que son parte es un todo que se debe manejar y que se debe conocer y que se debe digamos proteger hay varios sistemas de información que podrían estar en una organización que confluyen o que interrelacionan con el sistema de gestión documental ISO 30.300 tiene la virtud de comprender otros sistemas de información interactuar con un sistema de gestión documental de tal manera que en ese aspecto es cuando digamos el conjunto de la información porque no todo lo que es un sistema de información de una organización es documento de archivo solamente el sistema de gestión documental maneja documentos de archivo y no lo que no es parte del sistema del sistema de archivo por otro lado cuando vemos aquello de la arquitectura de información tecnología y aplicaciones y lo que es la continuidad la continuidad y los a ver que más era bueno todo ello yo tendría que decir lo siguiente si yo necesito determinada información del sistema de gestión documental que debe merecer la protección y la continuidad entonces yo le digo al informático por eso es un trabajo interdisciplinario necesito esto necesito lo otro y tú me solucionas este problema necesito yo requiero por ejemplo la pregunta final dice ¿cómo se está protegiendo los datos? como archivero o como archivista yo le digo esta información estos tipos documentales estas series documentales necesito que sean protegidas porque gozan de restricciones para el acceso entonces ¿cómo me construís eso? eso yo le digo a los informáticos y los informáticos me dicen así perfecto Aida vamos a trabajar esto y te vamos a construir de tal manera que estos accesos no van a ser posibles para determinadas y determinadas personas entonces me parece que el tema es trabajar en conjunto los profesionales que están que son parte de toda esta construcción del sistema de información pero el sistema de gestión documental poniendo las pautas el archivista porque es quien necesita la información con determinadas características en determinadas circunstancias y con determinados accesos el tema es estar siempre en coordinación trabajar siempre conjunto como un grupo multidisciplinario que no solamente para diseñar el sistema y para ponerlo en funcionamiento sino es para un trabajo continuo y permanente eso simplemente quería comentar ¿ya puedo intervenir? ¿ya puedo intervenir? ok buenos días por alguna razón me identifico plenamente con mi colega la doctora Aida porque en primer lugar soy archivera y yo siento ahorita una preocupación bueno no soy costarricense soy nicaragüense pero si yo estuviera ahorita como archivera aquí en Costa Rica sentiría una gran carga y una gran preocupación porque siento que informática que los técnicos de informática me están trasladando me están trasladando una responsabilidad que no debe caer solo sobre mis hombros es una responsabilidad que tiene que venir desde la máxima autoridad porque los archiveros tenemos que poner en práctica si bien decíamos en toda esta semana anterior normas técnicas y normas jurídicas las hacemos nuestras y las aplicamos pero tenemos que respetar las políticas de la institución entonces en qué momento hago mía las palabras de Aida porque es interdisciplinario tenemos que intervenir cada quien desde nuestros conocimientos nosotros como archiveros ustedes como informáticos porque a mí sinceramente como archivera no me va a interesar el tipo de software que van a utilizar para mi conservación de documentos a mí lo que me va a interesar es que política archivística va a tener la institución con mis recomendaciones a través del cuadro de clasificación a través de la tabla de conservación o tabla de retención documental a como se llame en los diferentes países porque ahí es donde van a estar recogidas las políticas de ustedes mías y unidas con lo que dice la institución desde arriba solamente eso verdad ese comentario gracias yo yo si quisiera hacer un comentario nada más porque estoy completamente de acuerdo y de hecho la esencia de de poder hacer este de poder dar correctamente este paso hacia una realidad donde el uso de la información en soporte electrónico se vuelve algo del que hacer diario de todos nosotros como personas y como profesionales depende de un trabajo en la esencia de la humanidad hay algo que se llama la cooperación heterotécnica la cooperación heterotécnica es la capacidad intrínseca que tienen los grupos de humanos de trabajar en conjunto para lograr objetivos ok y la cooperación precisamente ese nombre heterotécnico implica que todos pues aportamos herramientas o capacidades distintas para lograr un objetivo y es cierto o sea si quisiéramos hacer esto bien hecho porque lo podemos hacer pero hacerlo bien hecho implica que tenemos que trabajar en conjunto hacerlo perfecto implica que nunca va a salir verdad lo perfecto es enemigo lo bueno no podemos quedarnos esperando hasta que tengamos una solución ideal porque si no nunca va a pasar tenemos que ir trabajando sobre una solución que sea factible y construir iterativa incrementalmente sobre eso hasta que tengamos algo mucho mejor verdad eso es lo primero pero lo que si quiero el mensaje que yo si quisiera externarles y es un mensaje yo también soy docente en la universidad de costa rica en la sección de archivística y ya he tenido la oportunidad de dar cuatro cursos distintos de tecnologías en el nuevo plan a estudiantes que de hecho hay varios aquí presentes hay un mensaje que yo siempre trato de transmitirles y es es cierto que hay disposiciones jerárquicas y que también hasta cierto punto la normativa establece donde empieza y donde termina el campo de acción de un funcionario pero si ustedes no tienen el atrevimiento de meterse un poquito más y aprender un poquito más y de dar un poco más de su parte para que el cambio se dé el día de mañana se vuelven completamente descartables en una organización y es la verdad o sea la adopción de tecnologías a nivel masivo en el mundo implica que un montón de las actividades de que hoy por hoy son parte de la cadena de valor de las organizaciones el día de mañana se va a automatizar ya no hay personas que apretan el botón para subir y bajar un elevador ya no hay personas que llevan a otra persona montada en un caballo y ya no hay personas que participan en una cadena de ensamblaje para armar un vehículo ¿qué va a pasar cuando esto pase con las actividades como las que estamos haciendo nosotros? ¿dónde van ustedes a estar en esa ecuación si no están dispuestos a participar activamente de la toma de decisiones y de la gestión de un nuevo mundo en este caso del mundo de los documentos electrónicos? es una pregunta que cada uno de ustedes debería hacerse yo si creo que hay muchísimo que aportar yo si creo que hay muchísimo donde pueden meterse y no es no es saltándose las reglas definidas es asumiendo un interés real por conocer cómo funcionan ese mundo y participando de esos proyectos en el mundo de la ingeniería de software creo que me extendía demasiado en la respuesta pero quería que esto quede claro hay una parte esencial de construir una herramienta informática en informática nosotros le llamamos a los sistemas sistemas de información y usted le llama a sistemas de información a todo esto que es la creación de sistemas de unidades de información donde intercambio etcétera llamémosle sistemas informáticos para no enredarlo cuando hablamos de construir un sistema informático hay una parte esencial que es donde nace donde nace la posibilidad de que ese proyecto sea un éxito o un fracaso y se llama la ingeniería de requerimientos la ingeniería de requerimientos es el punto donde el negocio ustedes y los informáticos nos ponemos de acuerdo en que es lo que se tiene que construir pero la pieza fundamental o sea el corazón de eso se llama el modelado del negocio y ustedes tienen que aprender a hacer eso ustedes tienen que ser capaces de explicarle a un informático mis necesidades son estas para que el informático le diga en tecnología yo le puedo ofrecer esto para resolver sus necesidades pero se hace en conjunto de lo contrario lo que salga al final puede que sea muy distinto al cuento que contamos al principio buenos días bueno a mí me parece sumamente importante la presentación posiblemente si estemos mucha gente rezagada en estos temas pero yo me pregunto digamos es cierto la tecnología pero como país qué tan preparados estamos por ejemplo todo esto de los hackers de información bueno no sé cómo le llaman a ustedes sabemos que como hablaba el compañero de los documentos a veces que se pierden cuando hay corrupción y todo este tipo de situaciones y eso se da entonces qué tan preparado el país está para resguardar la información y que para después pase situaciones de estas con personas verdad que importantes entre comillas que a veces tienen esa capacidad para esconder información y lo otro es también pienso en el tema digamos de lo que es papel ustedes creen que el papel va a desaparecer que eso ya es como una realidad o que debería desaparecer porque el monto o los montos que ustedes señalan es muy importante aparte de la protección del medio ambiente y también la otra parte es se me fue la pregunta pero va más que todo que eso verdad ah bueno y lo otro también que me llama la atención es por qué digamos a nivel de país siempre los sistemas están caídos en las diferentes instituciones la caja los bancos este por qué si hay tanto en esto por qué falla o sea por qué se falla en esto y nosotros los usuarios sufrimos tanto con esto no sé digamos si es tan tan excelente verdad la información a nivel informática muchas gracias por los comentarios y las consultas vamos a ver para irlas separando pues sí si estamos preparados y sí yo creo yo verdad aquel que está al frente no sé mis compañeros pero yo sí creo que el papel va a desaparecer y por qué lo creo pues es muy simple el dinero va a desaparecer hoy por hoy podemos hacer transacciones con bitcoins a mí se me olvidó por ejemplo ir al cajero a sacar plata y ahora me tenía que devolver en bus ¿qué hago? ahora salgo simplemente de un aplicativo en mi celular y llamo el Uber porque la tarjeta está ahí y ahí me descuentan el dinero el papel puede desaparecer sí estamos preparados con los sistemas también ahora esto implica para poder abordar la última pregunta cuando los sistemas están caídos y demás los sistemas informáticos como decía Alexander no sabía que ustedes utilizaban el término de sistemas de información de forma completa es que yo no estoy tan metido en esa parte pero bueno entonces los sistemas informáticos responden a algo que se llama el costo de adquisición tecnológica entonces entre menos dinero y menos presupuesto la gerencia y la organización dedique a la construcción de una real plataforma tecnológica los sistemas van a trabajar de peor forma y les pongo el ejemplo ahora yo hablaba verdad que hoy es el proceso de consulta de promedio de admisión de la universidad nacional nosotros tenemos 30 mil postulantes al cual registro le dice el viernes 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana puede entrar a la página web para que consulte su nota y pum 30 mil personas entrando de un solo tiro y nosotros pasamos casi 4 años buscando una solución técnica para poder resolver ese problema hoy por hoy les puedo decir que detrás de eso hay casi una plataforma de 15 servidores que logran soportar esas solicitudes que es totalmente contrario y más costoso al modelo inicial el modelo inicial era que el informático de registro ponía un sistemita en un servidor y ese servidor lo conectaba a internet y di que raro no me funciona y claro como le va a funcionar si no es la infraestructura adecuada eso cuesta mucho dinero tal vez eso no quería decirlo verdad pero yo que soy de la parte de infraestructura el almacenamiento también es caro y lo puedo decir verdad con conocimiento de causa por inversiones que ha hecho la universidad nosotros 30 teras nos costaron 200 mil dólares nada más el aparato para poder almacenar 30 teras entonces si de la infraestructura propia claro o sea es que hay diferencias ese es el asunto pero entonces cuando usted como gerencia decide que usted va a administrar su infraestructura verdad con sus informáticos y su desarrollo va a ser interno van a empezar a subir los costos los costos y los costos cuando usted como gerencia decide que no que voy a utilizar servicios como los que exponía Alexander que son en el cloud o que son híbridos entonces usted puede tener ahí reducción de presupuestos verdad inclusive reducción de personal entonces el éxito de los sistemas está en cuanto se comprometa la gerencia y ellos entiendan cuál es la estrategia real de TI en la compañía si yo como gobierno si yo como gerencia si yo como rector en la universidad no dedico en mi plan de trabajo universitario o corporativo espacio para que TI me soporte de manera estratégica no operativa estratégica entonces posiblemente se empiezan a dar esos problemas verdad muchos sistemas son iniciativas a veces de departamentos que son sistemas que ya cuando entran 100 personas se caen entonces todo el mundo empieza a reclamar que es acochinada que no puedo consultar que no puedo entrar y que los informáticos no servimos y todo lo demás básicamente gracias a los señores y señores y señores en la mesa principal para esta mesa redonda les damos un fuerte aplauso por favor y de parte de la organización y de parte de la organización y de la comisión les entregan un obsequio en agradecimiento por su participación y de parte de la organización y de parte de la organización y de parte de la organización Gracias. 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 Bien, vamos a continuar con la siguiente charla. Sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos asociados a certificados de firma digital. Al Fresco Edición Comunitaria, de acuerdo con los requerimientos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Estará a cargo de la licenciada María Gabriela Castillo Solano y el máster José Pablo Carvajal Chávez. María Gabriela es egresada de la maestría en Administración Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Actualmente está desarrollando su trabajo final de graduación. Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Gestión y Servicios de Información y Bachiller en Archivística de la UCR. Coordinadora de la Unidad de Archivo Institucional de la Universidad Nacional y docente de la Carrera de Archivística de la UCR. Miembro de la Comisión para la Implementación de la Firma Digital Certificada en la Universidad Nacional. También participa en esta conferencia el máster José Pablo Carvajal Chávez, ingeniero informático, que lo tuvimos anteriormente en la mesa redonda. Les cedo la palabra entonces para que puedan iniciar con la conferencia. Buenos días nuevamente. Me siento como Edgar Silva en Canal 7, ¿verdad? Salía en todo. Pero bueno, espero no aburrirlas ni aburrirlos. Precisamente venimos a hablar, ¿verdad?, de un proyecto que para mucha gente llena de agrado, ¿verdad?, el poder de manera interdisciplinaria, tanto entre el sistema de archivo de la Universidad Nacional y la Dirección de Tecnologías, lográramos ponernos de acuerdo para poder construir el sistema de gestión documental. Esto también, bueno, implementando la parte de firma digital. El proyecto, vamos a ver, pasó por muchísimas fases, ¿verdad?, para llegar a lo que hoy, precisamente este lunes ya empiezan en la sede las capacitaciones, pero para poder llegar al punto de lo que es hoy, ¿verdad?, es un esfuerzo muy grande entre los informáticos y los compañeros de archivo para poder determinar cuáles eran las necesidades y los requerimientos y nosotros poder brindar la mejor solución tecnológica. Precisamente, bueno, yo voy a hacer un recuento, digamos, de toda la parte técnica por la que pasamos, ¿verdad?, esto fue como, yo siempre que expongo, ¿verdad?, digo que fue como un noviazgo, ¿verdad?, que tuvo etapas muy duras en las cuales los novios se enojaron un cierto tiempo, ¿verdad?, y discutían muchísimo, hasta ahora que logramos entender que la relación tenía que ser buena, ¿verdad?, y nos logramos poner de acuerdo para tener este sistema y dar pie a otras cosas que están también a punto de salir en la universidad. Esta es básicamente, digamos, la agenda, ¿verdad?, y nosotros cuando decidimos construir los sistemas de gestión documental con soporte para firma digital, hemos tenido una tendencia ciertamente hacia las tecnologías que son abiertas. Esto es una corriente muy común en la universidad y por lo tanto nosotros basamos las decisiones tecnológicas siempre en buscar de buena forma, ¿verdad?, el uso masivo de tecnologías abiertas. ¿Y desde cuándo inicia esto? Bueno, esto inicia desde finales del año 2008, así hace muchísimos años, cuando precisamente TI es el que decide instalar un sistema de información para gestión de documentos. Nos permitía hacer versionamiento, nos permitía agregar metadatos, ¿verdad?, nos permitía compartir los documentos, nos permitía hacer flujos. Igualmente, ¿verdad?, a finales del año 2008 empezamos a hacer esfuerzos para poder desarrollar un módulo de firma digital avanzada, de acuerdo a lo que en ese momento respondía a la ley. Y es precisamente, ¿verdad?, en el año 2009, cuando logramos tener el primer app o el primer sistema informático que soportaba gestión de documentos y le agregamos un módulo de generación inclusive de consecutivos, ¿verdad? Entonces, varias oficinas ahí en la universidad les empezó a gustar el sistema porque aparte de usted poder almacenar documentos, identificarlo, hacer búsquedas rápidas, versionar, y todo lo que les dije anteriormente, les permitía manejar el control de consecutivos de la oficina. Entonces, empezamos en ese momento en la rectoría, ¿verdad?, a desarrollar el sistema inclusive con flujos de trabajo y ya la administración de los consecutivos no se llevaba a cabo, ¿verdad?, por la clásica hoja de Excel, ¿verdad?, y las secretarias se gritan entre ellas de que pásenme el consecutivo y a veces el consecutivo no lo utilizan y entonces cuando hacían un cruce de información resultaba que al final del año el consecutivo 20 brincaba el 31 y el 31 al 34 y después del 66 brincaba el 72. Habían y existían huecos de consecutivos en cada tipificación documental. El sistema viene a corregir eso en un principio, ¿verdad?, en lo que empezamos a aprobar y a desarrollar en el año 2009 y que esto lo implementamos aproximadamente desde el año 2013 en rectoría. Y el sistema viene a corregir ese problema, ¿verdad? Entonces, alguien que pedía un consecutivo ya no se podía quitar de que lo había pedido porque llamaban a los informáticos, ¿verdad?, a los que quitamos Facebook y bajamos el ancho banda y no los dejamos ver videos en YouTube en los malos de la película y siempre llamaban a TI y nos decían ¿quién generó el documento tipo tal, el consecutivo número tal? Y nosotros podíamos decir por un proceso de auditoría del sistema fue tal persona, ¿verdad? Entonces ya la gente se empezó a dar cuenta, ¿verdad?, que el sistema viene a normalizar los procesos, se establecen controles y ya no era tan desordenado. En ese momento, ¿verdad?, cuando hacemos toda esta implementación en el año 2009, nos acercamos al archivo y les decimos vean, tenemos un sistema, ¿verdad?, que hace administración de documentos electrónicos y le estamos desarrollando el módulo de firma digital y ya estaba la asesoría jurídica probándolo, ¿verdad?, y empieza el archivo institucional a revisar el sistema y entonces es cuando nos empiezan a decir mire, el helado sabe muy rico, ¿verdad?, pero me gustaría más si tuviese unas chispitas de chocolate, ¿verdad?, y si le podemos agregar, no sé, natilla, y si le podemos meter jalea, y si le podemos... a la puñeta, ¿verdad? Entonces dijimos los de TI, o sea, aquí hay algo, ¿verdad?, que todavía no comprendemos y era la esencia del problema. El sistema nace a partir de TI y eso es lo más grave e incorrecto que puede hacer una organización. Los sistemas informáticos o de información no tienen que nacer como iniciativas de TI y es ahí donde se empiezan entonces a generar roces, ¿verdad?, entre los encargados funcionales y los encargados técnicos de que hay todo el esfuerzo que habíamos hecho, todas las horas de desarrollo, toda la tropicalización del sistema que habíamos desarrollado y ustedes vienen y nos dicen de que funciona a veces y por partes. Y es donde nos damos cuenta precisamente que tienen que existir equipos interdisciplinarios que empiecen a empujar esas iniciativas. Allá por el año 2014, donde este noviazgo no venía bien, ¿verdad?, y no nos llevábamos bien y sólo habían discusiones en los senos de las comisiones y que fueron comisiones que ya empezaron a integrar parte de la gerencia, empezaron a integrar inclusive personas del ámbito jurídico, técnico y funcional. En el año 2014, ante la negativa del sistema, decimos, bueno, miren, tenemos una nueva aplicación, una versión 2, utilizando los APIs de Gmail, que es en lo que se basa la plataforma de correo electrónico y documentos de la Universidad Nacional. Eso lo integramos con una solución libre y básicamente hacíamos un repositorio con respuesta automática para poder cumplir como institución con lo que decía la ley y la directriz de firma digital. En este momento es cuando nosotros, TEI, empezamos a decirle al archivo y a la organización se nos está acabando el tiempo. Sí, hay que cumplir con algo que doña Laura Chinchilla había dejado firmado y era que hasta diciembre del año 2014 se tenían que generar los mecanismos para poder hacer que la organización respondiera a tramitología electrónica con firma digital de acuerdo a lo que la ley establecía. Esta aplicación nuevamente la presenta TI otra vez error se la presenta archivo y archivo entonces empieza a murmurar entre ellos y a decir bueno, no, mire, le falta esto le falta aquello no tiene esto, otro no tiene todos los conceptos que ustedes manejan y los de TI hacíamos visco porque habían conceptos que no entendíamos y nuevamente error y dijimos bueno, hay un problema aquí hay un problema de comunicación y de decisión técnica. ¿Verdad? En conjunto ahí me dios enojados todavía los de TI y los de archivo pero con buenas intenciones de seguir con el proyecto y nos damos cuenta que el sistema después de casi seis meses de proyecto el sistema tenía de deficiencias técnicas ya no eran archivísticas sino deficiencias técnicas principalmente en los procesos de firma digital de acuerdo a lo que establecía la ley y es cuando TI entonces levanta la alarma y dice bueno, mire archivo, usted actuó como la novia enojada las dos veces anteriores ahora la novia enojada soy yo, ¿verdad? o el novia enojado y lo que pasa es que este sistema que ya fue pagado y que responde a una licitación pública tiene deficiencias técnicas gravísimas para la organización y es donde entramos entonces en un proceso nuevamente de retroceso a echar para atrás el proceso solicitatorio el proceso de implementación de la solución ya se dio una pelea ahí técnica ¿verdad? entre la empresa y el departamento de TI de la universidad para hacer las comprobaciones al final al final se logró eliminar el proyecto y es cuando nuevamente la organización la gerencia de la organización nos dice en el seno de la comisión miren hay que hacer un proyecto ya en conjunto pónganse de acuerdo dejen de estar enojados ¿verdad? dejen chocolates y peluches y todo el asunto y salgan a comer pero hay que hacer que esta cosa funcione y es precisamente ¿verdad? cuando entramos varias personas porque son muchos ¿verdad? desde la comisión aquí estamos solamente dos y empezamos a trabajar de manera funcional y técnica y nos ponemos nos empezamos a poner de acuerdo a decir mire usted archivo defina qué es lo que ocupa ¿sí? desde su tecnicismo y yo TI empiezo a decir qué voy a poner para poder responderle a eso para que el servidor no se caiga para que el servidor sea rápido ¿verdad? para todo eso que ustedes estaban ahora reclamando la mayoría de sistemas en el sector público ¿cuánto vamos a ocupar de almacenamiento ¿verdad? ¿cómo vamos a firmar? ¿cómo son los dispositivos? ¿las configuraciones? ¿qué plataformas tecnológicas se van a utilizar? y demás y es precisamente cuando entonces en el año 2016 empezamos en un proyecto interdisciplinario para poder desarrollar la plataforma que hoy por hoy estamos a punto de entregar ¿y cuál es el éxito de esto? bueno el éxito de esto es que precisamente nos logramos poner de acuerdo archivo pudo definir qué era lo que ocupaba con métricas de comprobación y TI pudo responder a esas necesidades archivísticas con métricas también de comprobación ¿y a qué me refiero con esto? a veces creen en la organización que pedirle a TI es como pedirle al niño ¿verdad? nada más agarran una hoja y dicen mire yo ocupo X, Y y Z bueno se ocupa X, Y y Z pero cuando yo le doy un sistema que haga X, Y y Z yo ocupo que usted tenga una métrica donde usted pueda comprobar eso y que eso quede documentado en el proceso en el proyecto y bien lo decía ahora Alexander eso es ingeniería de requerimientos y si usted no hace eso entonces es donde empiezan las peleas ¿verdad? porque los archivistas dicen yo se lo dije y TI dice no, usted no me lo dijo y los archivistas dicen no, sí se lo dije y los de TI decían otra cosa y viceversa entonces precisamente es cuando nosotros con ese equipo funcional y técnico damos paso a este proyecto y esto dispara directamente una nueva iniciativa y es la iniciativa de sello digital ¿sí? es decir estamos ya con un sistema de gestión documental que implementa la firma digital de acuerdo a la ley por persona y estamos con un proyecto que responde directamente y en paralelo a este para el sello digital que es la personería jurídica es decir todas las certificaciones de la universidad van a empezar a salir digitalmente selladas y no selladas por José Pablo Garbajal ni por Gabriela Castillo sino por la firma jurídica en este caso de la personería jurídica de la universidad nacional y eso es todo un reto ¿verdad? porque entonces si esto le paraba el pelo a cierta gente operacional que es la que se enfrenta el sistema de archivo ¿verdad? con toda la conceptualización de ustedes y todos los flujos de trabajo y los metadatos y las tipificaciones y demás cuando les metemos ese otro concepto entonces se asustan ¿verdad? ¿eso qué significa? inclusive los abogados lo primero que preguntan es ¿y cómo pagan los timbres? ¿verdad? cuando sacan una certificación entonces son temas que se tienen que discutir de manera interdisciplinaria ¿verdad? en el seno de la organización y entre esos antecedentes está precisamente que el primer sistema que les decía que era una solución abierta nos permitió por un conocimiento especializado que tiene la universidad con profesionales especialistas en tecnologías abiertas poder hacer modificaciones de los sistemas y empezamos a hacer modificaciones de sistemas de gestión documental que agregaran funcionalidades y el proyecto aunque no es el que usamos al final de cuentas era tan exitoso que en la cumbre del CELAC del año 2015 el gobierno de la república viene y nos dice mire universidad nacional quiero ese sistema que ustedes tienen y lo tienen modificado para poder llevarlo a que gestione todo el proceso documental de la cumbre y fue un trabajo que hicimos en conjunto precisamente con el instituto tecnológico y con el ICE para poder dar la plataforma que esto requería digamos en el caso del CELAC y por qué nosotros seleccionamos tecnologías abiertas mire hay que sacarse de la cabeza cuando usted dice tecnologías abiertas porque nos va a salir gratis o nos va a salir barato eso no es cierto y miren yo tengo una maestría en tecnologías abiertas de uno de los países que es pionero en ese tipo de tecnologías que es España y nunca me escucharán decir ese discurso porque eso no es cierto eso es totalmente falso la tecnología independientemente de cual sea su marco jurídico es cara y nosotros los de TI somos caros ahora hay otras posibilidades y otro montón de cosas que nos permiten poder desarrollarlas y entonces lo interesante es que decimos bueno que sean tecnologías abiertas o tecnologías privativas pero mira archivos dedíquese usted a poder generar algún instrumento donde nos diga cual de todas esas plataformas cumple de acuerdo a los requerimientos que usted tiene para el proyecto y es cuando ellos se sientan a hacer una muy buena tarea con muy buenos instrumentos para poder empezar a medir quienes sí y quienes no y posiblemente ustedes viendo esta tabla dirán es algo muy obvio ¿verdad? escogimos el que cumple en el 98% las necesidades archivísticas y no no fue así ¿por qué? por una muy sencilla razón este segundo que es el que escogimos que es un 91% está bajo un marco jurídico abierto que nos permite muchísimas más cosas que este que es la versión Enterprise que es cerrado que es privativo y aparte de eso hay una diferencia de inversión inicial de más de 105 mil dólares ¿ok? eso para el presupuesto del proyecto significaba muchísimo dinero y a partir de ahí cuando Archivo nos dice mire TI es todo lo que creemos que nos sirve nosotros como TI también tenemos que ser responsables ¿verdad? y es que los de TI son muy creídos siempre como saben de TI entonces creen que son como dioses pero no nosotros empezamos a generar instrumentos y esto que ustedes ven acá ¿sí? es un cuadro de Gartner donde precisamente yo puedo ver cuáles son las tendencias a nivel mundial de los diferentes software que hay en el mercado para tener comparativas y tener datos que respalden cuál va a ser la decisión que yo tomo como TI así como lo hizo también Archivo si usted no hace este tipo de cosas tiene un muy alto porcentaje de posibilidades de que se vaya a equivocar usted como Archivo y su Departamento de TI como organización si no hacen este tipo de trabajos es muy posible que se equivoquen ¿verdad? que inviertan en sistemas que no tienen que invertir que gasten en licitaciones públicas que no tienen que gastar y que eso los lleva a tener que pasar por la pena decirle al gerente ¡eh! no sirvió ¿verdad? como pasa con Costa Rica que llega un banco y hace un sistema durante 14 años gasta no sé cuántos millones de dólares y al final dicen ¡eh! no sirvió y obviamente no iba a servir después de 14 años no va a funcionar eso no es un proyecto de sistemas de información y ahí es donde nosotros entonces cuando tomamos esa decisión hacemos uso de las capacidades existentes a nivel de la naturaleza jurídica podemos modificarlo podemos meterle mano al código podemos contratar empresas que nos soporten esa solución y contratar empresas que nos desarrollen aquellas capacidades archivísticas que el sistema no tenía y estos cuadros son bastante interesantes porque mucha gente dice la tecnología abierta es más barata yo digo lo contrario posiblemente sea igual o más cara pero nos permite redirigir en otras áreas del costo de adquisición tecnológica el dinero que se va a invertir adquirir la solución posiblemente nos toma un pedacito del queque pero tengo una tajada más grande para gastar en capacitación de mi staff para generar a los archivistas que sean especialistas en esa solución para poder entrenar al equipo de TI para que le pueda meter mano y desarrollarle funcionalidades a esa solución y ustedes dirán bueno procesos críticos con soluciones abiertas eso existe en el mundo alguien usa eso si Wall Street trabaja sobre tecnologías abiertas solo en Costa Rica los bancos dicen que no pueden poner sus operaciones sobre tecnologías abiertas porque ellos son muy importantes Wall Street lo hace porque no lo hace el Banco Nacional o el Banco Nacional es más grande que Wall Street yo ocuparía que alguien me explique eso desde el punto de vista técnico y nosotros en la universidad tenemos sistemas complicadísimos y que soportan operaciones complicadísimas de la universidad sobre tecnologías abiertas les puedo hablar de aulas virtuales les puedo hablar del sistema de becas les puedo hablar del congreso universitario del horario laboral el de gestión documental y firma digital si el sistema que implementa las solicitudes de soporte técnico en el área de TI y ahí puedo seguir hablando de un montón más de sistemas que corren sobre este tipo de tecnologías y esto fue lo que hicimos y se darán cuenta que a mí me gusta poner como bichitos ¿verdad? porque en la presentación anterior hice y puse algunos muñecos así medio extraños y sí soy medio geek pero que hoy me mudó mi mamá entonces no me veo tan geek como me veo normalmente pero esto es lo que tenemos una plataforma que trabaja sobre tecnologías abiertas que son muy económicas de mantener y operar para la organización ¿sí? no tuvimos que echar mano de esos sistemas que son carísimos ¿verdad? para poder hacer que el proyecto sea un proyecto exitoso y bueno ¿qué ganamos nosotros con esto desde el ámbito técnico y posiblemente funcional? que al optar por soluciones abiertas estamos optando por tecnologías y como lo dije ahora anteriormente tecnologías que son disruptivas de lo que acostumbramos a ver y cuando digo disruptivas es porque precisamente los 11 diferentes modelos de negocios que tienen las tecnologías abiertas nos permiten echar de mano de un montón de posibilidades que en el factor común que son el software propietario no existe y aquí nos basamos en algo que son servicios nosotros adquirimos una solución abierta que podíamos como departamento TI soportar pero también tenemos la capacidad de poder hacer una licitación pública para que vean una empresa especializada de afuera y nos ayuda a meterle mano a eso basados en modelos de negocio como estos modelos que tienen un núcleo abierto es decir yo puedo ver el código fuente lo puedo trabajar lo puedo modificar tengo también especialistas del producto es decir todo el proceso de investigación desarrollo e innovación de la plataforma no lo hago yo como empresa sino lo hace el que contrato por servicios profesionales en un proceso continuo y el doble licenciamiento es decir hay módulos que no existían en el sistema que esta empresa especialista viene y pone y pueden convivir los diferentes modos de licenciamiento entre sí eso a veces es complejísimo verdad porque hay organizaciones que compran sistemas informáticos que el sistema viene en inglés y entonces toda la parte operacional dice ah no mire no nos gusta en inglés queremos que sea en español y usted le dice a la empresa quiero que sea en español y le dice sí claro le cuesta 100 mil dólares poder traducirlo y esto con este tipo de tecnologías no es que sea gratis sino que podría ser un poco más económico ok que eso es lo que quiero que quede claro y le doy le doy el micrófono a mi compañera Buenos días yo voy a continuar con la presentación desde el punto de vista funcional como archivista en la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos en la universidad nacional importante mencionarles que para el desarrollo de este proyecto tuvimos que conformar dos equipos de trabajo diferentes ambos interdisciplinarios el primero es la comisión de implementación de la firma digital certificada que se conformó por una resolución de la rectoría a finales del año 2013 esta comisión es coordinada por el máster Marco Antonio Cordero Rojas jefe de la sección de documentación y archivo y en esta comisión participan varias personas de diferentes áreas de la universidad entre ellos la dirección de tecnologías la asesoría jurídica el programa de servicios generales la vicerectoría de administración que participan y han construido el proyecto digamos desde sus inicios adicionalmente tenemos el equipo técnico que conformó esta comisión para la implementación de la firma digital certificada en la cual participamos la gente del CGI del centro de gestión informática de la sección de documentación y archivo también es un equipo de trabajo interdisciplinario y es el que desarrolla el estudio de mercado y los requerimientos técnicos y funcionales para la implementación del sistema José Pablo y yo somos parte de ese equipo de trabajo pero también han participado otros compañeros en el desarrollo por ejemplo Julio el que exponía ahora en la mesa redonda en la mesa en la mesa Ok, importante mencionar que en la definición del proyecto se logró vincular la implementación de la firma digital certificada, que era el objetivo inicial de las autoridades universitarias, que era implementar la firma digital y empezar a utilizar la firma digital, a partir del trabajo de esta comisión interdisciplinaria, se logró vincular con la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos que considerara las características desde el punto de vista funcional y que adicionalmente incorporara los certificados de firma digital. Como les comentaba, durante el 2016 el equipo técnico desarrolló las especificaciones técnicas y funcionales a partir de las decisiones que se tomaron en la comisión y se redactó todo el compendio de requerimientos para hacer la contratación, que salió por una licitación abreviada con ese nombre tan largo que lo que en resumen se hizo fue contratar a una empresa que brindara el servicio especializado para la instalación, configuración e implementación del sistema basándonos en al fresco la versión comunitaria, como ya lo dijo José Pablo. Entre los aspectos normativos que se consideraron tenemos la ley de certificados y firmas digitales, la directriz sobre la masificación que mencionaba ahora José Pablo, que daba plazo a los ministerios e instituciones públicas a diciembre del año pasado para la implementación y uso de la firma digital certificada en nuestro país. Entonces nosotros la utilizamos como un insumo importante para solicitar a las autoridades presupuesto y apoyo para lograr concretar este proyecto. Adicionalmente la universidad desde el año 2014 tiene una política para la implementación y promover el uso del software libre y es parte también del fundamento normativo con el cual nosotros hemos estado trabajando. Los que han participado del seminario a lo largo de esta semana tal vez escucharon al compañero abogado de la Universidad Nacional, César Sánchez, que presentó una ponencia relacionada con este proyecto y en el marco de los aspectos normativos importantes de rescatar es que en la universidad hemos tenido que hacer modificaciones, por ejemplo al reglamento del sistema institucional de archivos para incorporar aquellos aspectos normativos importantes de tomar en cuenta para el uso y la regulación del sistema de gestión de documentos, del sistema de preservación digital, de la firma digital, el sello, la sede digital, entre otros aspectos normativos que se han logrado incorporar. El sistema AGD es el sistema de archivo y gestión de documentos electrónicos de la Universidad Nacional y basándonos en el gestor de contenido de Alfresco, tenemos un sistema de administración de contenidos completo que incorpora los elementos que pueden ver en esta diapositiva. Tenemos el entorno de colaboración, las notificaciones vía correo electrónico, el record management, entre otros elementos dentro del gestor. Los archivistas y los compañeros también de la UNA y los estudiantes que he tenido en las aulas me han visto con estos ejemplos. Es una adaptación del experto en preservación digital, Jordi Serra, donde nosotros en el mundo archivístico debemos hacer la extrapolación del documento tradicional con sus elementos de contenido, contexto y estructura hacia el documento electrónico y los sistemas de información. Entonces, ahí tenemos los elementos del contenido, contexto y estructura visualizados en un documento tradicional, como puede ser un oficio, los cuales en un documento electrónico van a considerar diferentes elementos. Uno de ellos es que para poder visualizar nosotros un documento, requerimos un dispositivo electrónico, una computadora, una tablet, una interfaz para poder visualizar el documento tal cual nosotros lo concebimos. Adicionalmente, tenemos que considerar que el contenido es interno en las computadoras y para poder nosotros visualizarlo o leerlo, requerimos un dispositivo electrónico. Y adicionalmente, el contexto varía, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta donde están almacenados los documentos, los podemos tener en la nube, en un servidor fuera de nuestra organización y es parte de lo que se debe considerar en la gestión de documentos electrónicos. Características desde el punto de vista funcional que se han considerado en el AGD. Podemos citar la creación de documentos. En el sistema tenemos incorporada desde la producción de documentos normalizada por medio de plantillas y además un control para la creación de códigos consecutivos de identificación únicos para los documentos que se crean dentro del sistema. La utilización de documentos. El sistema nos permite hacer consultas, reproducciones, enviar como documentos adjuntos. El trámite de los documentos va a estar completamente dentro de la herramienta. La disposición final. Por medio del gestor documental, nosotros hemos logrado hacer configuraciones para asignarle metadatos a los documentos que se crean o se ingresan al sistema. Para considerar los plazos de conservación y posible eliminación de ciertas series documentales dentro del sistema. Flujos de trabajo. La herramienta se ha configurado de manera tal que podamos desarrollar los flujos de trabajo que tenemos en la organización de aprobación, de revisión, de firma, etc. Y además contamos con un módulo de trazabilidad que nos permite llevar la bitácora, la traza del documento desde que se crea y todo el proceso que pasa y además sirve para efectos de auditoría del sistema. Se han considerado los aspectos del tratamiento archivístico para clasificar los documentos según el sistema de clasificación normalizado de la Universidad Nacional. Se tiene un esquema de metadatos normalizado para describir los documentos que se crean y se incorporan al sistema. La valoración, como les decía, parte de los metadatos que se le han asignado a los documentos nos permiten a nosotros considerar las etapas de disposición final de los documentos si corresponde su conservación permanente o su eliminación. y el tema de la firma digital que era uno de los elementos más importantes de este proyecto era la implementación de la firma digital por medio de un módulo que nos permite firmar los documentos digitalmente y además verificar la validez de los documentos que se reciben firmados digitalmente. De esta forma garantizamos la autoría, el no repudio y la integridad de los documentos electrónicos que se gestionan por medio del AGD. La configuración y la parametrización se ha desarrollado con base en los requerimientos y solicitudes del archivo institucional y se ha logrado concretar por medio de sesiones de trabajo funcionales con el proveedor del servicio y con funcionarios del archivo institucional entre ellos el informático y mi persona que somos los que coordinamos desde el punto de vista funcional la configuración y parametrización de la herramienta para que se adapte a las necesidades propias de la universidad. Como José Pablo lo comentó nosotros como parte de los objetivos y en el desarrollo del proyecto hemos iniciado con un plan piloto en ciertas instancias de la universidad la universidad nacional es una organización muy grande nosotros contabilizamos alrededor de casi 400 instancias productoras de documentos por lo tanto implementarlo de forma masiva es un poco riesgoso entonces decidimos desarrollar un plan de implementación en la sede regional Brunca en ambos campos en el campus de Pérez Celedón y de Coto para implementarlo en una sede que funcionan como pequeñas universidades tienen toda la administración tienen órganos colegiados unidad de registro, unidad de vida estudiantil entonces nos iba a permitir agilizar la comunicación y los trámites entre esta sede adicionalmente va a ahorrar muchos recursos para facilitar los trámites también que ellos deben desarrollar directamente en el campus Omar Dengo en Heredia por las distancias y que muchas veces se dificulta la comunicación por medios físicos adicionalmente la sección de documentación y archivo propone un plan de implementación para ir paulatinamente incorporando a otras instancias de la universidad en la utilización del sistema para efectos de la contratación nosotros formulamos estas etapas y ya hemos cumplido la mayoría la primera etapa que son las sesiones de trabajo de gerenciamiento del proyecto nosotros cada 15 días hacemos sesiones de trabajo con los proveedores del servicio especializado con los compañeros del CGI y de la sección de documentación y archivo para lograr llevar el pulso del proyecto se hizo ya la implementación del sistema en un ambiente de pruebas la configuración del sistema de acuerdo al modelo de operación de la universidad la validación y configuración del funcionamiento del sistema la implementación en un ambiente de capacitación que va a ser el servidor de capacitación que utilizamos para las capacitaciones que se ofrecen a los usuarios finales la próxima semana vamos a iniciar con este proceso de capacitación en la sede adicionalmente adicionalmente nosotros y a usuarios finales posteriormente se iniciaría con la implementación en un ambiente de producción que está estimado para que se inicie la segunda semana de enero cuando la universidad empiece labores en el 2018 y finalmente la puesta en producción del sistema en las instancias en plan piloto que por eso les decía que la otra semana vamos a impartir las capacitaciones para iniciar con este plan piloto además de la sede regional Brunca se han incorporado en el plan piloto la vicerrectoría de administración la dirección de tecnologías el programa de servicios generales y la sección de documentación y archivo para tener una cantidad de usuarios considerable en el sistema a manera de conclusiones Pablo perdón, es que la estaba escuchando si las primeras conclusiones podemos determinar es que vamos a ver la adquisición tecnológica y echar en marcha proyectos de sistemas de información responden siempre a procesos formalizados para esa selección el ejemplo que yo anteriormente cuando se utiliza datos métricas o instrumentos que le permiten documentar esa selección y el porqué de la selección esta diapositiva es precisamente un proceso similar que vivió la Universidad Nacional a partir del año 2005 cuando el programa una web que es el que se encarga de soportar las páginas web de la universidad que realmente son administradores de contenido entra en un proceso de selección de la herramienta que le permita poder desarrollar esos administradores de contenido y precisamente desde el año 2005 pasan por un montón de soluciones ahí está Mambo está Plon está Drupal un montón de soluciones en las cuales en el año 2007 se llega a decidir que la herramienta que se va a utilizar institucionalmente es Yumbla y eso es hoy por hoy lo que todavía se está utilizando casi 10, 9 años después y que ya se está en un proceso inclusive de evaluación ¿qué logramos con eso? la Universidad Nacional bueno, obtuvimos dos veces un premio nacional de acuerdo al trabajo selectivo que hace en CAE sobre sitios web y administradores de contenido y hoy por hoy tenemos ya más de 372 sitios en toda la universidad desarrollados con este tipo de administrador de contenido y los usuarios que son los funcionales son los que ellos mismos administran el contenido que ahí publican ¿verdad? inclusive los plugins y todas aquellas funcionalidades módulos que ellos quieran agregar al sistema pero esto es una muestra más ¿verdad? de manera coordinada y siguiendo una estrategia propia de la organización puede optar por buenas soluciones De mi parte a manera de conclusiones como lo dije al inicio el tema de la vinculación de la firma digital en la universidad se logró concretar con la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos lo cual nos permite asegurar una gestión y una preservación de los documentos electrónicos de forma adecuada como lo decía doña Ida Luz al inicio el proceso de gestión documental es un proceso transversal de la organización y eso es una de las principales conclusiones a las que nosotros llegamos con esto que lo importante es vincular la gestión de documentos con el resto de procesos que se desarrollen en la organización indistintamente de cual sea su razón de ser la siguiente conclusión el trabajo interdisciplinario multidisciplinario creo que ya lo lo hemos hablado bastante durante la mañana es de vital importancia para lograr llevar con éxito proyectos de este tipo y adicionalmente mencionar el tema de la preservación digital en el tema del documento electrónico y nosotros tenemos que lograr vincular esa gestión de documentos para asegurar una preservación a largo plazo de la información que se está creando y gestionando en soportes diferentes al tradicional para eso la universidad nacional está trabajando en una política para la preservación digital de los documentos que se estarán empezando a gestionar por esta vía dentro del sistema AGD este es un proyecto que estamos desarrollando a nivel de la maestría en administración universitaria con otra colega archivista para lograr su implementación en la universidad y eso sería agradecemos a Gabriela y a José Pablo por la charla y abrimos un espacio de cinco minutos para preguntas buenos días la pregunta es para Gabriela cuando usted mencionó la clasificación a mí me interesaría un poco saber cómo hace la clasificación porque usted menciona un cuadro normalizado de qué tipo es esta clasificación y en qué momento lo hace el sistema si desde el momento de la captura o cómo maneja el tema de la clasificación bueno la clasificación la clasificación en la universidad nacional se desarrolla desde el año 95 aproximadamente por medio de un sistema de clasificación normalizado que está basado en la estructura orgánica de la universidad la clasificación nuestra es orgánica sin embargo el sistema tiene la capacidad o la flexibilidad de incorporar las funciones y los procesos para desarrollarse digamos a lo interno de cada instancia sin embargo la base del repositorio está con base en una clasificación orgánica y efectivamente el sistema lo hace desde la captura por medio de etiquetas y metadatos ya sea por una captura de documentos que digitalicemos y carguemos al sistema o desde los documentos que se crean propiamente en el AGD también se le asignan los códigos de clasificación en ese momento Buenas tardes hace un rato José Pablo comentó algo sobre la firma digital y le entendí a María Gabriela que ustedes ya pusieron en ¿cómo se dice? el aula de la firma digital para las certificaciones y constancias nosotros nos gustaría cómo es la gestión bueno algo mencionó José Pablo que los abogados ya preguntan que cómo se pagan los timbres pero nos gustaría saber cómo lo hacen allá cuál es su experiencia para lo que son certificaciones y constancias no sólo desde el punto de vista para los estudiantes sino también del área de recursos humanos por favor gracias muchas gracias por la pregunta por dicha me hacen una porque no sé si hablo muy enredado o es que todo el mundo me entiende lo que digo pero bueno vamos a ver lo del sello digital está a punto de que podamos ya empezar a trabajar en la universidad estamos todavía digamos en el trámite con el banco central por una cuestión de homologación del dispositivo criptográfico que es donde se tiene que almacenar ese sello y respondiendo a su pregunta vamos a ver la sección de documentación y archivo por ejemplo entrega los planes de estudio si no don Marco me corrige ¿verdad? programas de curso perdón los programas de curso cuando llega algún pues lo tiene que estar firmando don Marco que es el jefe del área o el director del área o jefe o el director pero no y eso la idea es para que no 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 Gracias. Y posteriormente sale el documento, digamos, sellado digitalmente. Entonces es algo que se está evaluando, ¿verdad?, porque la universidad ha entrado en un proceso, inclusive levantar, digamos, requisitos de pagos del timbre, algunas, vamos a ver, algunos de los documentos que se entregan normalmente a los estudiantes, si se hacen de forma digital. Y estamos trabajando, obviamente, también en que los estudiantes puedan hacer todos esos pagos de forma electrónica y de manera totalmente transparente. Entonces yo esperaría que de aquí a menos de tres meses, tener ya una plataforma de servicios sólida, ¿verdad?, sobre ese tipo de certificaciones. Pero para efectos de recursos humanos, por ejemplo, a nosotros, cuando se pide una certificación de tiempo servido o algo similar, eso que prácticamente casi que se lo van a dejar a la oficina, inclusive. O sea, uno no tiene que hacer pago alguno, ¿verdad? Entonces lo que hay pago, sí se está visualizando la parte, digamos, también electrónica. Bien, le agradecemos nuevamente a Gabriela y José Pablo, les damos un fuerte aplauso y le hacemos entrega de un reconocimiento. La comisión le hace entrega del obsequio a Gabriela, porque a José Pablo, pues ya se lo habíamos entregado. ¿Se lo ha entrado? Solo damos uno por actividad. Muchísimas gracias a ellos y los invitamos a pasar al almuerzo. Nos vemos en una hora, por favor. Si necesitan sacar alguna pertenencia, la sala magna va a quedar con llave, entonces sí les agradeceríamos. Se van a dejar pertenencias personales, lo que necesiten, porque lo abrimos faltando 10 minutos para iniciar nuevamente. Gracias. 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 Gracias.